Buenos días, colegas. Iniciamos esta última sesión de este maravilloso curso que fue programado por la Cámara Nacional de Educación del Perú, Aplicación de la Realidad Aumentada para la Enseñanza del Área de Comunicación. Las felicitaciones a todos los docentes que han mantenido esa consecuencia de entender que los cursos tienen horas programadas, tienen acciones, tareas y sobre todo el intercambio con la docente que se sumó a este proyecto. Profesora Lee, buenos días y a iniciar nuestra última sesión. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días con todos los maestros que están hoy día acompañándonos a esta última sesión. A la profesora Flor, la profesora Yasmin, Úrsula, la profesora Paola, Fanny, Miguel, Melody, Elizabeth, Jan, Héctor, Cris, Josué. A cada uno de ustedes agradecerles por su puntualidad. Como ya lo dijo Carlos, este curso llega a su fin el día de hoy sobre los proyectos, las posibilidades de comenzar a utilizar la aplicación de la realidad aumentada en actividades en el área de comunicación. Vemos que es muy enriquecedor la posibilidad, pero que está también ligado a varios elementos adicionales, como son cuáles? Como son la creatividad, cómo es la escritura, cómo es la oralidad, cómo es la lectura, la preparación previa, ¿no? Y eso implica un tiempo, un tiempo que se va a tomar. Entonces, esta nueva forma de poder abordar o evidenciar nuestras competencias comunicativas y también literarias, ¿no? Vamos a poder usarlo a través de la aplicación, ¿no? Vamos a darle una posibilidad nueva a los estudiantes de poder aprender el uso de la comunicación de diferentes formas. En la actualidad, vemos que ellos ya están más cercanos a este mundo virtual. Pues nosotros somos los que estamos, y eso lo hemos comprobado estos días, estamos aprendiendo mucho de lo que se está haciendo actualmente. Y lo hemos estado haciendo con el aprendizaje de cómo se utilizaba la aplicación Arte Vive, ¿no? Que ya para algunos ya es más, este, fácil de utilizar. Y espero que la sigan practicando para que puedan seguir descubriendo más cosas en ella y puedan seguir compartiéndolo con otros colegas. Estas aplicaciones son gratuitas. No es que me pertenezca a mí o pertenece a la cámara. No, yo tuve la posibilidad de poder, este, llevarlo en un curso. Mi curso sí duró un mes. Tuvimos, este, periodos de trabajo de escritura muy detallado. Tuvimos trabajos de dibujo, ¿no? Artes plásticas para ver qué podíamos utilizar. Y después tuvimos también ya la parte de la aplicación. Porque es todo un periodo, como se dan cuenta. Pero nosotros lo hemos tratado de compartir con la cámara en un periodo más corto. Y que a partir de ahí ya venga la otra parte, que es el propio autoaprendizaje que cada uno de ustedes va a hacer. El día de hoy tenemos programado lo siguiente. Lo habíamos mencionado. Mientras, estoy hablando un poco mientras van ingresando más colegas a nuestro encuentro final. El día de hoy tenemos dos etapas en la reunión. La primera para poder solventar dudas sobre los trabajos que están realizando. Y la segunda es para exponer los trabajos finales. Recordemos que tenemos una carpeta que se ha creado, donde todos podemos ingresar y debemos de colocar nuestros trabajos para poder compartirlos. A ver, acá estoy compartiendo la carpeta y veo quiénes son los que sí han podido ya trabajar su folder. Irma, Melisa, Úrsula, Rebeca, María, Héctor, Milagros, Lady, Carla, Josué, Jairo, Elizabeth, Evelina, Cintia, Paola, Brigitte, Anita, Ana. También estaban los trabajos de PDF que ustedes mencionaron, en que podrían trabajar un proyecto de en realidad aumentada. El PDF también ya lo he adjuntado acá. Algunos todavía solamente han creado la carpeta, pero en el interior no hay nada todavía. Pero recuerden que estos son los insumos que nosotros nos llevamos. Si bien es cierto, no se han dado los materiales como diapositivas, pero más enriquecedores estos trabajos que nos pueden servir a nosotros como ejemplos luego para mostrárselo a nuestros estudiantes. Ok, y hago el llamado a los demás colegas que todavía no han colgado su carpeta para que lo puedan hacer. Si por ahora, profesora, yo solamente he terminado, me falta un, no he tenido el tiempo para poder terminar mi trabajo en realidad aumentada, pero tengo mi poema, puedo hacer mi carpeta y colgar mi poema. También lo puedo colgar, pero la idea es compartir. Este curso ha sido un curso gratuito que en forma de agradecimiento a todos los que hemos estado colaborando, podemos compartir nuestros propios trabajos a través de este medio y nos llevamos a algo. Ok, entonces sí, yo invito a todos los que todavía no lo han podido colgar y crear su carpeta, que lo hagan, creen su carpeta con su nombre y apellido y luego cuelguen sus trabajos hasta donde han llegado. ¿Correcto? Y así nos puede, nos puede ayudar a todos. Muy bien, veo que siguen ingresando más profesores. Por acá me indican los, el, el enlace, ok, el enlace que nosotros podemos tener para poder compartir esta, a ver un ratito, la carpeta. Ahí está el enlace, ahí está el enlace. Por favor, recuerden que todos colaboremos en esta, en este insumo que nos vamos a llevar, ok. De todos vamos aprendiendo. Bien, entonces ya estamos teniendo 31 docentes ahorita y vamos a ir compartiendo algunos trabajos. Primero, los que tenían dudas. Se nos quedaron algunos trabajos ahí por revisar, algunas ideas, algunos aportes. Sí me gustaría que lo compartan ahora, ¿no? Y de ahí lo que vamos a hacer es darles el espacio para que puedan corregirlo y después ya puedan colgarlo ya terminado, ok. Ok, para esta etapa ya debemos de tener todos, tanto en la computadora como en el celular, la aplicación que ya he mencionado, ¿no? Arrive, ya debemos de tener nuestra cuenta. En esta etapa ya todos tenemos nuestra cuenta, ¿no? Yo sé que hubieron profesores que se incorporaron después, ¿no? Ya este, la segunda reunión estuvieron un poquito perdidos, ¿no? Pero, a ver, por acá Rebeca pregunta, ¿qué debe de contener la carpeta? El poema que realizaron, ¿correcto? El poema. Luego, la imagen descargada, que es el proyecto de ArtTVB que obtienes. Recuerda que el proyecto se descarga como una imagen. Esa imagen también tiene que estar ahí incluida, ¿ok? Y, por último, el video que tú grabas, cuando estás visualizando, tú aplicas tu proyecto, tu trabajo final, ¿ya? Son tres insumos. Y lo que hicimos fue recomendar de que no usen la grabadora, que, repito, que no usen la grabadora del propio Arrive, porque solamente te permite grabar poco tiempo. Que uses otra grabadora que puede ser acá Movie Record, que la bajas a tu celular, ¿correcto? Bueno, bien, recordemos que en este curso, dentro de las especificaciones o requisitos, era también tener conocimientos de cómo poder bajar alguna aplicación a su celular y poder hacer uso de ella, como el de la grabadora de video, ¿no? O la creación de videos también, ¿no? Algunos para poder crear el video que utilizaron dentro de su proyecto. Bien, entonces ya está respondido, Rebeca, la pregunta que habías considerado. Y ya estamos aumentando también, ya estamos teniendo a 33 personas. No se olviden, no se olviden que va a aparecer también un formulario. Por ahí, el formulario de asistencia para registrarse. Es muy importante que aparezcan registrados en la asistencia del día de hoy. ¿Ok? Por favor, no se olviden eso. A ver, por acá me dice que no puede descargar el aplicativo con el celular, porque mi celular es antiguo. Por ese motivo no puedo colgar el video. Ok, pero lo que sí puedes hacer, mira, Anita, es llegar hasta trabajar el proyecto en tu computadora. ¿No? En tu computadora sí has podido crearte la cuenta en la aplicación Artvive. Entonces, ok, ya. Lo que sí podríamos hacer, ¿sabes qué? Es que tú compartas pantalla de esa imagen y nosotros, como sí podemos verlo, porque lo tenemos en el celular, te damos ahí, ¿sabes qué? Esta imagen, la flor, muévela a la derecha un poco más. Esta imagen, agrándela un poquito más. Te podríamos dar esas sugerencias si es que tú no tienes descargado la aplicación Artvive en tu celular. Porque nosotros sí lo podríamos ver, ¿ok? Eso sí nos interesaría para que ya puedas colgar un producto en el Drive. Ok. A ver, no sé si alguien más tiene inconvenientes. A ver, por ahí. No sé si alguien más tiene dudas, inconvenientes sobre su trabajo, cómo las ha estado yendo, qué experiencias. Ah, ok, ya está en el Drive. ¿No puedes compartir pantalla, Anita? ¿Con tu imagen? Ya. Bien, Anita, entonces vamos a ver, vas a compartirnos la imagen en JPG que descargaste de tu producto final. Y de ahí, los que tenemos la aplicación, lo vamos a ver con la aplicación. Y de ahí te vamos a dar algunas observaciones. ¿Ok? Bien. Creo que sí estamos todos habilitados para poder compartir. A ver, vamos a ver un ratito. Sí están, sí están habilitados. A ver. Sí están habilitados. Bien, Anita, ¿puedes compartir? Así que les invito a todos los que ya tienen el trabajo, perdón, que tienen la aplicación en su celular, que lo abran para poder visualizar el trabajo de Anita. No se olviden que tienen que enfocar claramente en la ilustración, esperar que cargue, salga el ícono y luego visualizar. Pero no es solo Machu Picchu. Es la... No sights. Sí. Sosincronización Andrea O'Connor. Destaặr mí,ن o từng,es. No. 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 De head ¿ adalah para mas. No. 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 Bien, primero, hay un buen audio al momento de hacer la grabación, se te escucha muy claro. Te felicito porque has logrado incorporar los elementos que en muchos casos era difícil poder insertarlos, te felicito. El video aparece tú también, has conjugado imagen también, música de fondo, y mucha tranquilidad que es lo que se puede transmitir. Lo que sí aprecio y quizás hubiera sido más enriquecedor es explotar más imágenes sobre Perú porque estamos repitiendo, estamos repitiendo la imagen base, es la imagen uno. La idea es que a través de las otras imágenes también reforcemos lo que estás diciendo en el audio. Esa es la idea. Entonces, si pudieras hacer una variante en algunas de las imágenes, sí creo que podría fortalecer un poco más el trabajo, ¿no? Ya que es la misma imagen que se está viendo en dos ocasiones. No sé si alguien más quisiera darle alguna observación y también felicitarte, felicitarte por haber llegado ya hasta esta etapa. No se olviden que este producto que ya está acá, ustedes lo pueden descargar y ponerlo en otro soporte, en otra base, en una diapositiva, lo pueden poner en otra, en otra, este, pegarlo, si lo quieren imprimir y pegarlo en otro lugar para que lo puedan visualizar, también lo pueden hacer. O sea, darle otro, para que no solamente quede así como imagen, ¿no? Ah, no te permite subir más imágenes, pero te permite cambiar las imágenes que ya has puesto. A ver, dime. Recordemos que en la columna derecha, a ver. Claro, claro. Sí, sí, sí te entiendo. A lo que voy es que podemos ir buscando otras imágenes e intentar cambiar alguna de ellas, ¿no? No digo que esté mal, es una opción, es una recomendación. Tú lo puedes ahí considerar o tal vez lo dejas ahí. Sí. No sé si sobre la distancia, sobre los espacios, los demás compañeros quisieran decir algo. Colegas, quisieran darle algún comentario al trabajo que ha realizado y que nos ha presentado ahora Anita. Sí. Bien, ¿alguien? ¿Algún comentario? También podemos ir felicitando por escrito este maestro, o sea, también podemos decirlo, ver ahí también qué ideas podemos tener. En este caso sí sale en la imagen, en el video, que sale a un lado, los que han podido verlo, sale Anita en la parte superior, ¿no? Y luego sale la imagen, que es la que vemos acá, ¿no? Entonces, si ese video ya está elaborado, obviamente que ya le ha costado su tiempo todo para editarlo, ya no lo pueden modificar. Pero quizás la imagen del medio, que es similar a esta de acá, sí. La del niño sí me parece muy tierna y también que esté a un lado, a un lado, al lado izquierdo, que lo hemos podido visualizar. Este sí se aprecia bien, ¿no? Sí se aprecia llamativo y con el sonido, con la música también dulce, ¿no? Nos da esa tranquilidad, esa paz del mensaje que queremos transmitir de nuestro país. Bien. A ver, ¿por acá alguien más? Por acá ya están felicitándola. Por acá las sugerencias también. Recuerden que lo de las imágenes, todo va a depender de las cuadrículas que vamos a usar y para ello, ahorita se me escapa el nombre. Cintia, ¿puede ser? La clase anterior nos compartió la pantalla del uso de su cuadrícula que había dado porque nos pareció muy, muy buena las distancias que ella había tomado para poder colocar los elementos dentro de la construcción. Bueno, a ver, este, Anita, ¿puedes dejar de compartir por favor un ratito? Sí, recuerden que acá también nosotros nos estamos ejercitando con el uso, muchas gracias Anita, nos estamos ejercitando con el uso de qué? De nuestra voz, ¿no? Esa emotividad que podemos transmitirle. Este, acá lo están viendo, este trabajo es el que le pedí a Cintia que cuelgue, que es tomarle el pantallazo del plano donde ahí podemos ver cómo fue colocando las imágenes. ¿Por qué me interesaba que vean esto? Para que ustedes mismos se den cuenta de las distancias de un cuadro y medio a veces, ¿no? Luego un cuadro entre ambos, inclinaciones que pueden dar, utilizando los tres iconos que teníamos acá al lado. Eso nos puede ayudar bastante para poder nosotros en próximos proyectos o en el proyecto que estamos realizando, mejorar nuestras distribuciones. ¿Ok? No es solamente que donde los coloco, ahí queda. No, yo puedo movilizarlos. Guardo mi proyecto, luego lo veo con la aplicación y yo mismo me voy haciendo mi edición. Voy viendo acá, puedo cambiar este tamaño, puedo acercar esta imagen. No, eso voy haciendo. Ese es el trabajo también que está dentro de toda esta aplicación. Y esto lo tienen ahí. Eso lo tienen en el dry también, ¿ya? Para que les dé luces, ideas de las distancias para poder utilizar el trabajo. Dice, sí, aunque a veces es complicado porque al moverlos se alejan o se acercan demasiado. Solo la práctica constante nos ayudará a mejorar. Sí, y ¿qué les recomiendo? Que utilicen ustedes, que utilicen la cuadrícula cuando trabajen. ¿Por qué? Porque hay dos opciones de visualización. Que es el básico que vimos y que justo está en la parte de acá, también lo vemos en el pantallazo básico y el 3D Pro. Es mejor trabajar con el 3D Pro, que nos permite ver este plano y así tener ideas de distancias. Y acá, si nos proyectamos con nuestros estudiantes, también acá yo les digo, ¿no? Por experiencia propia, tuve inconvenientes con ellos en el sentido de las distancias. Y eso, el... ¿Qué tanto en verdad tenemos que irnos de la pantalla y visualizarnos? Y eso tiene que ver mucho con qué, con qué área, con matemática. Tiene que ver con qué, con geometría del espacio. Nosotros, en el proyecto que trabajamos, la profesora de matemática, a los tres salones de segundo, ¿no? Les abordó el tema de geometría del espacio. Si ustedes recordarán cuando estaba en el colegio, cuando hablábamos de qué, de los planos, ¿no? De los cilindros, ahí hablamos de otro plano más. Y cómo eran las distancias y la imaginación. Cómo tenía que prestarse ahí para poder comenzar a ver. Y eso es lo que también debemos de reforzar nosotros en el colegio. Ya vemos ahí que hay varios aspectos previos al trabajo, en realidad aumentada. No es que simplemente ya yo les doy la aplicación y ya que comiencen a hacer. Sino que hay previos que hay que comenzar a pulir antes de comenzar a abordar el trabajo. Y sí, como dice Elizabeth por ahí, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica, revisar, tener paciencia. Como se han dado cuenta, han tenido que trabajar bastante con paciencia para poder lograr sus productos. Y algunos de acá ya me pueden ir diciendo también cómo fue la elaboración de sus videos, ¿no? A ver, la elaboración de sus videos, por ejemplo, los que han podido ver el trabajo de Anita han visto su video donde ella ha estado hablando sobre el Perú, ¿no? Quienes más han elaborado su video, qué aplicación usaron para elaborarlo, cómo editaron ese video. Quisiera que prendan su micrófono. Hoy día han venido un poco tímidos, ¿no? No creo que estén tristes porque ya terminamos hoy. Más bien tienen que irse contentos porque están llevándose algo que van a seguir aprendiendo ustedes con la propia exploración. Bueno, bien, me gustaría primero, primero saber, ya que hemos visto el ejemplo de Anita, que este... Ah, no se pueden activar, dice, ¿sí? A ver, Carlos, ¿se pueden activar los micrófonos? Vamos a ver. Ah, ya, yo decía, ya, qué raro que... Sí, 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 ya pueden. Ah, ya, que mi equipo no quiera hablar, y todos somos profesores de comunicación, es algo que de verdad... Bueno, a veces sucede, lamentablemente sí me ha pasado algunas veces, pero no, acá sí yo he visto que han estado participando. Ahora sí ya está habilitado, ¿ya? Así que levantamos la manito porque si no todo va a ser un caos, ¿ya? Así que vamos a hablar sobre este video interno que está dentro del proyecto y que cada uno ha hecho sus peripecias para poder realizarlo, ¿ya? Así que levantamos la manito para poder participar y compartir cómo fue ese proceso de su video, ¿ya? A ver, bien, vamos a ir... Vayan levantando las manos para poder ahí tener a varios participantes, ¿ya? Levanten su mano. Vamos a centrarnos ahora en uno de los elementos básicos, fundamentales que tenía tu trabajo, que era el video, ¿ya? Como insumo, y eso recuerden, como insumo debíamos de trabajar con el video, ¿ya? Bien, entonces vamos a darle la palabra a Elizabeth, luego a Héctor y luego a Cintia. Buenos días a todos. Buenos días. Para mí ha sido toda una experiencia, como le comentaba, ¿no? Yo recién pude asistir a ayer, perdón, el miércoles o el martes, claro, la tercera sesión. Entonces he tratado de guiarme un poco de los trabajos que han subido los compañeros. Agradezco un montón porque me han servido de guía. Para grabar, yo coloqué, primero hice el PPT y utilicé la misma grabadora de PowerPoint, ¿no? Entonces utilicé y eso mismo lo subí, ¿no? Lo subí a la imagen como video, ¿no? Lo guardé como video, ¿no? Entonces lo subí como video y a partir de allí empecé a trabajar con las imágenes y no me quedé muy satisfecha, ¿no? Porque yo veía ahí que algunos compañeros tenían imágenes en movimiento, entonces dije voy a subir GIF. Pero cuando intentaba subir los GIF me daba cuenta que no permitía. Entonces trataba de buscar, ¿no? En averiguar y ver cómo podía. Y encontré una aplicación, bueno, en línea, ¿no? Una herramienta que te permite convertir el GIF a video. Entonces, como no lo pude hacer, ¿no? Y pude añadirle porque sentía que era muy estático. O sea, sí, se ve en 3D y de repente eso es lo asombroso, pero a veces uno quiere hacer más, ¿no? Cuando ya entendiste, quieres seguir avanzando. Y bueno, siento que a partir de esta primera experiencia, porque como le dije, ha sido todo un reto desde crear el poema, ¿no? Ponerte a pensar porque veía allí que todos los compañeros habían creado su poema. O sea, era su creación, ¿no? Entonces el crear, el ver de repente una imagen que pueda guardar relación con algo de lo que estaba colocando. Entonces ha sido todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo, pero una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Que me ha dejado con ese bichito de seguir buscando, ¿no? ¿Qué más puedo agregar? ¿Cómo lo puedo hacer más animado, no? Y de repente también más sencillo, porque como le coloqué ahí en el mensaje, cuando cada vez que movía la cuadrícula en 3D, se bajaba. Entonces estaba en ese proceso de volver y la imagen y otra vez. Y ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? Yo agradezco a los compañeros e invito a los que todavía no han subido sus trabajos a que lo hagan, porque de verdad para mí ha sido toda una guía, ¿no? Me he guiado ahí de Héctor, me parece que también de Cintia, ¿no? De los que estaban allí. Entonces trataba de darme una orientación para poder subir. Pero como les dije, yo he utilizado el PowerPoint, he aprovechado la opción de la grabadora, y solo luego esta herramienta para convertir los GIF a video, ¿no? Y podamos tener imágenes en movimiento, ¿no? Y no solo estáticas. Es un poco lo que podría decir. Sí, gracias Elizabeth, porque eso que tú has hecho es lo mismo que tus estudiantes van a hacer. Es lo mismo que ellos van a luego comenzar a explorar, ¿no? Porque van a querer algo más. Y ahí vamos a ver los retos que los propios estudiantes se van a ir colocando. No es crear competencia entre ellos, pero siempre van a ir viendo mejorar. Y qué mejor que quieran sobrepasar la propuesta que nosotros les mostramos, mostramos como ejemplo. Yo tengo en verdad varios trabajos que me da mucha alegría, ¿no? Yo sé que ellos dedican su tiempo, y eso también hay que saberlo. Los chicos dedican su tiempo un poco más de lo normal que ellos pueden dar a lo que ellos quieren hacer mejor. Eso lo sabemos. Y entonces ya ese es un indicio de que hemos logrado hacer clic con ellos. No nosotros en sí, ¿no? Sino la propuesta. Porque nosotros somos los que creamos, vemos el proyecto, el planteamiento. Y si eso es lo que conseguimos, pues bacán. Más bien te agradecería si puedes colocar ahí el enlace que utiliza, la aplicación que utilizaste de convertir los GIF en video. Para que ahí pongamos, ¿no? Convertidor de GIF a video para ir el enlace. Y así, pum, ustedes lo agarran. Y en la próxima actividad que hagan, lo ingresan. ¿Ok? Y así como ha dicho Elizabeth, nos ayudamos de todos. Esta palabra yo quiero que se resalte. En educación, lo que más daño nos hace es el egoísmo. En educación, lo que más daño nos hace es el egoísmo. Entonces, si estamos ahí teniendo esa opción de poder compartir los trabajos, porque se van a volver ejemplos para nosotros en clase, pues compartamos. Eso sí les pido. ¿Ok? A ver, Héctor. Muy buenos días con todos, con todas. Bueno, voy a comentar, voy a compartir mi experiencia. Fue realmente, desde el inicio, un poco desafiante, porque para la creación literaria yo me demoro bastante. Estuve, me acuerdo, un día, haciendo las mezclas, ¿no? De las columnas para la creación del poema. Buscaba la coherencia, la cohesión. Bueno, a veces no sentía que había sentido, ¿no? En las oraciones, en los versos que estaba componiendo. Y, bueno, ahí fue donde me demoré también bastante. Seguido de la edición del video, yo, el programa que yo domino bastante y siempre he usado es Movie Maker, pero es muy antiguo. Entonces, en esa oportunidad dije, bueno, voy a cambiar de programa y voy a descargarme. Mora, siempre he querido descargármelo, pero no podía craquearlo. Entonces, salía siempre con la marca de agua. Hasta que al final encontré un tutorial en YouTube que lo hacía, que lo descargaba mucho más fácil y sin la marca de agua. Lo logré y empecé a familiarizarme. Es muy amigable, ¿verdad? Y salió ese video. La pista de música también fue un reto total, porque estaba buscando una melodía, ¿no? Y a veces pasa que uno encuentra una canción, pero no sabe el nombre, un Shazam, pero no te sale la canción que tú querías a la misma velocidad. Entonces, bueno, también fue una cuestión de unas horas hasta que la encontré. Y, bueno, la grabación de voz también. Intenté usar la grabadora de Filmora, pero no sé por qué no me permitía. Yo me grababa en el audio de Filmora, pero no me escuchaba. Así que lo grabé con el celular. Y es otra vez, ¿no? Ensayar y ensayar hasta que mejores la entonación. Y me quedé, pues, con el que más me gustó. Luego lo pegué en Filmora y hice los arreglos para que todo cuadre. Corté algunos pedazos de la pista que más me gustaba. La melodía con mi declamación. Y al final quedó. En cuanto a la aplicación Arte Vive, me recuerda mucho al PictoChart. Tiene esta familia de programas que subes fotos, luego las insertas, las vas colocando, moviendo. Igual al Canva. Un poco se me hizo también familiar. Lo novedoso de eso es que también trabajan los ejes. Una profundidad, absciso, de nada. Y eso fue lo que trataba de que encuadre un poco, porque también guardaba el trabajo y veía una imagen un poco más alejada. Ah, no, tengo que ponerlo más al centro para que se vea más. Y a veces se enfocaba y se me iba la grabación del Arte Vive. Entonces, todo eso fue un trabajo también de varias horas. Pero dio buenos resultados. Gracias. Gracias, Héctor, por compartir. Y creo que acá cada uno se va dando cuenta y estas ideas o sugerencias se convierten en parte esencial para el planteamiento que luego queremos nosotros hacer con nuestros estudiantes. ¿No? Y algo también, recomendación. Bueno, ya conocemos a nuestros estudiantes y sabemos cuáles son los que tienen mayor habilidad en el uso de la tecnología. Pues, utilizarlos o trabajar con ellos como jefes que puedan apoyarse a tus otros compañeros primero para agilizar los tiempos. Eso va a ser fundamental. Porque si no, necesitamos tener aliados. Si hay espacios donde podremos darle una previa a ellos antes, también hacer eso, pequeños grupos. ¿No? Que es lo que yo planteo hacer ahora. Yo ya tengo identificados quiénes son los que se encargaron más del trabajo de aplicación del Arte Vive para que puedan ser los que ahora trabajen en mi segunda experiencia, ¿no? Que ya va a ser específicamente literaria. Pero, gracias. Gracias, Héctor. Y como dicen, ¿no? Es la música también. Ver hasta qué parte de música. Qué selección de música colocar. ¿No? Es todo un trabajo de concepto. Que todo encamina el significado de lo que queremos. Y estamos dentro de nuestra área. No es que no, yo tengo que enseñar a vocalizar bien, solo a entonar, a la fonética, a la gramática. Se dan cuenta que en la actualidad estamos cambiando la visión de comunicarnos. ¿No? Justo el día de ayer estaba en mi clase de maestría y estaba enseñando en didáctica de la literatura. Estaba enseñando cómo ahora hablamos de ciberpoesía. Ya no hablamos solamente de la poesía convencional o tradicional. Y esto, dentro de un tiempo más, ¿no? Si ustedes revisan realidad aumentada, aplicada en la educación, en otros países hacen proyectos de hace. Entonces, no es algo que acá, uy, descubrimos la pólvora. No, no, no. Simplemente estamos haciendo algo que ya años se está haciendo en otros sitios. Así que vamos a explorar. Vamos a explorar y compartir. Y luego ya, dentro de unos meses más, ver qué es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. ¿No? Tener otro encuentro donde cada uno vea lo que sus propios estudiantes han presentado. Bien. A ver, por acá, ¿a quién va a ser la primera? ¿Cintia? Buenos días con todos. Bueno, en cuanto a la experiencia de creación poética, no la he tenido porque en realidad es un poema de una estudiante, un trabajo que ella hizo el año pasado. Me encantó, la verdad, yo quedé embelezada con el poema que hice. Es la edición del poema de canto coral a Tocamaro. Entonces, yo le pregunté si podía utilizar su trabajo, sus fotos, ¿no? Sí, me hice en una, ¿no? Y me envió todo. Ya, de ahí mi voz y es. Pero todo lo demás es un trabajo de un estudiante, ¿no? Para proceder a trabajar con la grabación, bueno, yo me grabé en Zoom, apagaba la cámara y compartiendo sonido. Porque puedes compartir sonido a la vez, un fondo musical. Traté de buscar uno bonito, uno que encajara como que a la nostalgia del poema. Y, bueno, mi voz, ¿no? Terminé la grabación y empecé con la aplicación de ArtiVive. Al subir todas las imágenes se me complicó porque se me iba para atrás. Como ahorita no estoy con mi computadora, estoy con una emprestada realidad. Y decía, ¿cómo hago esto? Se movía, se iba para un lado, para otro, las imágenes. Eso del GIF no se me ocurrió, la verdad. Porque yo decía, necesita algo más, más que fotos de recuerdos. Necesita algo más de movimiento. Cuando dicen las mariposas. Entonces, lo único que encontré fue un video que había unas mariposas revolteando. Y lo puse. Pero falta más práctica, como uno de los compañeros dijo, ¿no? Más práctica buscar otras alternativas, como articular el GIF a video interesante. La verdad que lo voy a utilizar ahora. Y una vez terminé, pues quise grabar. En el celular me descargué una aplicación que es la que mencionaron, Recover. Y yo dije, ya, ok, está todo chévere. Pero no. Descargué la imagen. Se hacía doble. Aparece doble, todo doble. Las imágenes, el video. Y decía, ¿por qué? No entendía. Lo editaba nuevamente. Y decía, ¿dónde lo dupliqué? Me bajaba. En fin. Hasta hoy día que vi la imagen. Y parece que se tiene como que procesar, ¿no? Antes de grabar. Porque yo ni bien lo descargaba, lo grababa y me parecía doble todo. Entonces, la grabación mía no está todavía. Porque recién hoy día me he dado cuenta que tenía que procesar la imagen. Un tiempito, unas horas por lo menos. Y ya. Pero lo voy a grabar con esa aplicación y lo voy a subir. Y la verdad es que me ha encantado el curso. Yo a veces aprendo por otra forma solita, ¿no? Pero al ver el título del curso, yo quedé sorprendida. Y dije, no, en una. Tengo que ingresar al curso. Aunque no me aceptaron la primera vez. Quizá porque no sea profesora del Estado. Y ya cuando dieron la segunda oportunidad, yo dije, en una. Ahí me metí. Por eso es que también no hice la creación mía. Y de repente, si hubiese estado desde el inicio, me hubiese esforzado un poquito más. Gracias, de verdad. El curso, bellísimo. Y lo voy a aplicar definitivamente con las chicas. Gracias. Gracias, Cintia. Y bueno, sí, el curso, como ya saben, llega a través de la Cámara Nacional de Educación del Perú. A la cual le pido que ustedes también la puedan compartir los eventos que realizan, ¿no? Con sus colegas que son de diferentes cursos. Porque vemos que abordamos o tratamos de brindar lo mejor con estas propuestas, ¿no? En matemática, en ciencia, en comunicación, en artes visuales. En fin. Porque es necesidad, ¿no? De colaboraciones a partir de experiencias que están surgiendo. Y sí, o sea, ya te queda a ti ahí como el bichito de poder hacer tu segundo proyecto. Porque tienes opción en tu cuenta, ¿no? Tienes opción para poder hacer un segundo proyecto ya que sea totalmente tuyo, ¿no? Los que sí han estado desde la primera reunión vieron cómo fue quizás, uy, ya desde la primera reunión tenemos trabajo que hacer. Bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, no es que ya en bandeja le vamos a dar todo, ¿no? Sino que se sientan seguros de que lo que están haciendo les va a ser útil. De eso se trata, ¿no? No solamente escuchar, escuchar y recibir la diapositiva, sino varios productos que es más beneficioso que solamente un material instructivo. Porque el instructivo, si se dan cuenta, lo pueden encontrar en internet. Lo pueden encontrar. Pero los productos que se llevan, ¿no? De sus colaboradores, en este caso sus compañeros, esto es solamente aquí. No lo van a encontrar en otro lado, ¿no? Y sí, sí, lo que hacemos es respetar los derechos de autor también, ¿no? En el sentido de, este, algunos han colocado su nombre en su proyecto. Bueno, está ahí. Y los que no lo han colocado pueden colocarlo. Pero igual cuando lo citen, citar, ¿no? De dónde salió esa información. Igual a nuestros estudiantes, ahora viene otro punto. Enseñarles a aquellos, si bajan imágenes de tal lugar, todo, que sepan de dónde las han bajado y que sepan decirnos. Porque a veces también de ahí tenemos, tenemos inconvenientes. No sabemos de dónde han bajado la imagen, ¿no? Si el proyecto va a ser 100% creativo, creación de ellos, pues ahí, como decíamos en reuniones anteriores, que ellos tomen fotos, exploren los planos, los ángulos, ¿no? Creen sus propias historias sobre lo que quieren hacer, su propia narrativa. Ya es un proyecto que requiere mayor tiempo en este caso. Y si queremos trabajar con alguna habilidad, con alguna manualidad, también. Yo creo que este año es algo que vamos a tener que explotar, porque ya creo que muchos han estado solo trabajando con la mano para mover el mouse, ¿no? Y ahora, ¿qué otras habilidades? ¿Cómo estará su escritura, no? Ir de frente a la escritura va a ser bien complejo. Así que, ¿qué puedo hacer? Podría comenzar a plantear un trabajo manual que ellos puedan luego incorporar en un momento, en una sección de este trabajo de realidad aumentada que más adelante haga, ¿no? Todo sirve poco a poco, suma el trabajo. Bien, Irma. Paz y bien, maestra y colega. Estuve tratando de arreglar el problema de compartir la pantalla y parece que se arregló anoche un poco, pero ya no me veo yo. Me he convertido en una pantalla negra. Por eso es que no me puede ver. Y ahí cuando yo cierro mi video, aparece mi foto. No sé si alguien en la sala conoce algún truco para vernos en la pantalla del Zoom, pero no lo logro, maestra. Pero voy a ver si es que logro compartir mi trabajo. A ver, intenta compartir, ojalá que sí, porque has tenido este problema todo el curso y ojalá que sí para poder ver tu trabajo. Y sí, a todos, como ya vemos por ahí, las felicitaciones que dicen los compañeros que nos pueden ayudar. Sí, ahora sí estamos viendo tu pantalla. ¿Qué importa que ya no me vea yo? Pues pondré mi foto después para que me recuerde. Lo importante es que puedas compartir mi trabajo. Aquí está la página del dry, el dry que usted nos ha compartido, y aquí está mi carpetita. Entonces yo la abro, eso lo quería primero compartir, y entonces acá en esta carpeta de color rojo, yo lo abro acá, y ¿qué tengo acá? Tengo lo que hice en Canva, y es lo que yo le presenté a usted también, el primer día, el segundo día, perdón. Y acá he colocado un Word donde yo las imágenes que había seleccionado en el Canva, no sé si yo voy a poder abrir esto, aquí yo las he editado, o sea, yo ya he hecho, yo había puesto muchas imágenes la primera vez. Entonces aquí he ido uniendo versos. Yo he utilizado la técnica, bueno, una técnica personal, no sé qué será, pero he ido agrupando los versos, como solamente eran seis imágenes, entonces dije, ah, no, aquí tenemos que ajustar, ¿no? Entonces tomé la idea de ir agrupando, lo hice en Word, y fui copiando y pegando las imágenes. Por ejemplo, acá están todas, si alguien desea trabajar, bueno, está para utilizarlo, ¿no? Aquí yo he ido uniendo, por ejemplo, ¿no? Cuando el sonido de la cutilla, la onda y la mirada atónita, o sea, yo he ido ahí ya más o menos, ¿no? Uniendo todo en una sola imagen, y lo tengo aquí, aquí lo he hecho en el Word, y se los presento para que ustedes puedan de repente utilizarlo. También lo hice con Remove, que es una aplicación para quitar fondos, por eso es que aquí también hay unas imágenes que están súper puestas, ¿no? Entonces eso es lo que yo he tratado de trabajar acá en el Drive, ¿ya? En el Drive. Ahí está el chapoteo, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso sí, no se va a ver así, sino que está ya, pues, ya lo vamos a ver luego. Ahora sí, ¿cómo salgo? Bueno, acá me voy a ver, a ver, ¿se puede visualizar ahora las carpetitas o siguen en las imágenes del Word? Estás dentro de insumos del poema, ahorita estamos viendo el Word. Ya, ahí, por ejemplo, en mi mente imaginé a estos ágiles rectiles, y yo he colocado aquí, aquí están los rectiles, ¿no? En un instante, en un santiamén, y puse eso, ¿no? El símbolo, y por acá, pero eran hojas, solo hojas, o sea, no eran las lagartijas que yo pensaba. Entonces, así he ido trabajando, y eso también está en el Drive, para que ustedes lo puedan utilizar. Cierro acá, creo, ya. Ahora, regreso a mi carpeta, y acá encontramos otra carpetita que dice insumos para el poema en Art y Vive. ¿Sí lo logran ver las carpetitas de nuevo? Sí, sí, sí. Ya, abro acá, y aquí pueden observar el video que hice. Yo he grabado el poema en... Bueno, en realidad lo he hecho así de, he puesto, me he ingresado al Zoom, al Zoom, y he colocado el Windows, Windows G. O sea, yo he estado en un Zoom, en el Zoom, ¿no? Ahí sí me veía, por supuesto. Fue la última vez que me vi en Zoom, ya. Y luego hice, preparada para grabar, y he puesto Windows G. Y salió una pantalla para grabar. Entonces, ahí he grabado yo. Ahí he grabado yo mi video, y luego lo he llevado al Clideo, y he cortado las partes en las que no necesitaba, porque estaba recién mirando la pantalla y he cortado. Y el video está aquí. Aquí está el video. Y aquí están las imágenes que yo ya he preparado para subir. Usted nos sugirió que tengamos todo en una carpetita para que se... Y de verdad que es bien, es bien, o sea, gracias por la sugerencia. Es rapidísimo. Te equivocas, borras y vuelves a subir. Y aquí están las imágenes ya listas. ¿Puedo que demora un poquito? Ya. Si demora, no perdamos tiempo. Ahí vamos a donde ya creo que se van a ver cómo es. Vuelvo a regresar aquí. A ver, para atrás. Ya. Una vez, regreso nuevamente a mi carpeta. Y aquí sí, profesora. Yo voy a ser muy honesta. Yo le tengo mucho respeto a la tecnología, pero sí la manejo. Yo domino otras aplicaciones, pero esta sí que me ha sacado de cuadro, porque eso de las 3D, de repente nosotros no hemos tenido en nuestra formación de la escuela, esos estudios, ¿no? En 3D. No manejamos mucho. Entonces, nos hace un mundo. A mí particularmente. Ayer compartí lo que es este producto 1, que yo en realidad no lo puedo visualizar mucho con mi teléfono, no sé cómo estará, pero aquí tengo el último, el que he hecho anoche. Ya con muchas veces que he borrado, ¿no? Y no sé cómo estará. Lo voy a hacer clic aquí, a esta imagen. Los que tenemos la aplicación en el celular, por favor, ábranla para poder ver el trabajo de Irma. A ver, ustedes, todas las críticas, todos los aportes, y en algún momento lo mejoraré. Es una experiencia encantadora. A mí me apasiona esto, pero también tengo la limitación del poco dominio, ¿no? En estas cosas de 3D, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a estar todo. Ya está cargando. A ver, Clarita. A la tarde. Los delicados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo logran ver ustedes? Pero no se escucha, ¿no? Si se escucha, un ratito estoy terminado de ver. Vamos a darle unos minutitos a los demás colegas para que puedan ver el trabajo y comenten. Gracias. Gracias. Bien, Irma, primero felicitarte por el trabajo. Lo lograste después de muchos previos, ¿no? Viste colgar carpeta de imágenes, viste cómo realizar el video, viste la selección y la elaboración del poema. Viste todo el trabajo previo que implica solamente estos casi dos minutos, ¿no? Todo lo que significa. Y eso es muy valioso. Te felicito así como a todos los colegas que han podido llegar a esta etapa. La secuencia lo vemos que tú lo has seguido según el orden que ya habías planteado en tus imágenes, ¿no? Sí, tal vez explotar un poco la parte superior que queda un poco vacía, ¿no? La parte superior, la parte de arriba, quizás empezar tu orden de ahí como horario, lectura horaria. Para que podamos tener ahí ese espacio también, ¿no? Porque el último que se ve ya más alejado, ¿no? Este, tendría yo que separar un poquito más la cámara, el enfoque, para poder visualizarlo. Solamente eso, ¿no? Es la distribución un poquito más, ¿no? Pero sí hay un gran, este, mira, lo que tú has dicho de que estabas un poquito complicada, ¿no? Con el trabajo, pero no se aprecia eso, ¿ah? O sea, has logrado de manera muy intuitiva lograr hacer tu aporte. Lo que sí les recomiendo a los que no han hecho la grabación del video, para que no se vea en la parte superior, este, el que esté en otra imagen, ¿no? Poner esa imagen, pegar esa imagen en un fondo. Puede ser un fondo negro, puede ser un fondo que ustedes quieran que combina con su plano, con su primera imagen de primer plano, ¿no? Para que no esté encima de toda la página que tú estás trabajando ahí. ¿Ya? Y cuando lo grabes, se vea con un fondo. Así que, no sé si me dejo entender. O sea, esa imagen de JPG que tienes, que descargas, pasarla a otro, a otra, este, con, a una diapositiva, por ejemplo. Con el fondo que tú quieres. Ahora, les comparto, les comparto, este, un paréntesis a su participación, que estuve explorando un poco cómo trabajar en el arte y vive en los tutoriales. Pero me di con la sorpresa de que todo estaba en inglés. Todos los que, los videos estaban en inglés. Entonces, en uno de los videos que yo he revisado, hubo algo muy simpático en el que ponían, este, en un programa que no logré captarlo mucho. Tendríamos que estudiar un poquito más esa parte de la parte gráfica, ¿no? Veía cómo a la imagen le colocaban todo un contorno de colores y salía una paleta cuadriculada donde la imagen que uno subía le podía colocar un fondo fuerte, intenso, o lo que uno quisiera. Creo que este taller, maestra, a nosotros como maestros, en estos tiempos tan del mundo de la tecnología en plena difusión o crecimiento, creo yo que nos obliga a nosotros a buscar, a prepararnos en esta parte gráfica también, si nosotros quisiéramos hacer los proyectos integrados, ¿no? Porque lo necesitamos. Yo he visto esa necesidad. Eso nada más, profesora, porque al final quiero agradecer. Sí, está muy, no, está bien el avance que tú has estado realizando, ¿no? Y ahora quisiera compartir algo, a ver, un ratito, dejas de compartir, por favor. Voy a empezar. Ya, ahora, esto por favor, los que tienen aplicación. Quisiera que puedan, por favor, intentar visualizar el trabajo de Irma. A lo que decía yo de poder insertarlo en otra situación, en otra realidad, ¿no? En otro fondo. Al caer la de... Sí. Los delicados crujidos de las secas hojas, me permitieron percibir el siseo incesante de las higiencias... Se puede acercar un poquito las imágenes. Acercar un poquito las imágenes, pero agrandar más... Sí, permite. Parece que las dimensiones sí son las adecuadas. Cuando ustedes tengan su trabajo final y crean que ya ese es el final, pásenlo a una página, una diapositiva con el fondo que ustedes quieran. Agrándenlo todo lo que puedan y vean ese trabajo final, ojo, ¿ya? La imagen que descargan ustedes como proyecto. Y para que cuando lo visualicen tenga otra perspectiva, no tenga la que está trabajando solamente como una imagen suelta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bien. Pao. Buenos días, maestros. Están todos ustedes. Realmente las cosas. Creo que con mucho con... Quiero compartir con ustedes el trabajo que he hecho. Creo que es un poco, me ha dificultado mucho el tema de las dimensiones. Eso de la matemática para mí conmigo no va muy bien, entonces voy a tratar de mejorar. Y quiero compartir con ustedes para ver cómo, qué me pueden ayudar, qué puedo hacer para mejorar el trabajo que hemos realizado. No sé si pueden observar. Sí, ya lo podemos visualizar. Ya. Vamos a verla con la aplicación. Y sí, lo podemos... Por ahí, Elizabeth mencionaba si lo puedo poner en Canva o Genely. Sí, ya lo que tienes este producto, así como lo está colgando Pao, lo puedo yo insertar a diapositiva, a Canva, a Genely, a cualquier otra aplicación que pueda yo querer utilizarlo. Ya, bien, a ver, un ratito vamos a verlo, ya. No, no lo lee, no sé, a ver, alguien me comenta algo, por favor. Sí, sí, sí. ¿Alguien que tiene la aplicación en celular ¿lo ha podido visualizar? ¿Me comenta? Yo, Miss ¿Sí? Yo lo visualizo Entonces me falta enfocarlo bien ¿Ya? Sí, maestra Un poco en el tema de las dimensiones Tengo que mejorar muchísimo Lo voy a practicar más También Quiero comentar que ¡Guau! ¡Guau! Tu audio, Pau No se te escucha lo que hablaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Oh, felicitaciones por el trabajo que has realizado. Veo que has podido lograr darle mayor movimiento con los elementos tanto del caballo como de la mariposa. Eso sí, le gustaría que nos hables un poquito más sobre esos puntos. ¿No? Sí, lo de las dimensiones, lo que mencionas, tal vez eso, no sé si a otros les ha pasado lo mismo, y eso me trae a colación a un trabajo que tenía también mis chicos. Mientras más grandes hagamos esas imágenes, cuando lo capturemos vamos a tener a veces, me ha pasado que como que se vibraba, parecía que se iba, regresaba, ¿no? Ha sido muy fijo poder verlo. Entonces, achiquemos algunas imágenes para no provocar esa distorsión, ¿ya? Como en el caso de los otros compañeros, veamos esas distancias, esas dimensiones para poder hacerlo, pero de ahí, muy bueno. Hace así, la música de fondo, bajarle el volumen para que no tape tu voz. Y algo también que me enseñaron, cuando llevé un curso de podcast, me dijeron, cuando ustedes hagan su podcast, este, siempre revisen, pero con audio, con micrófono, con audífonos. Nunca con el de la computadora, porque no es el que realmente se va a ver, se va a escuchar así, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo una, con una música de fondo, mi voz está en 100, yo utilizo una aplicación, ¿ya? Para tener una idea de, de distancias entre esos sonidos. Yo utilizo el catcut cuando quiero hacer video. Mi voz en 100 y la música de fondo va a estar en 17. O sea, tiene que haber esas distancias, ¿ya? Y si la música de fondo tuviera voz, pues un poquito más bajo. Y si está en nuestro idioma, también, porque si no, se va a comenzar a confundir el mensaje, ¿no? Entonces, sí, bajarle un poco más a la, tu música de fondo, que es muy buena, o sea, sí tiene que ver bastante con lo que tú quieres transmitir ahí, ¿no? Pero para que resaltes tú, ¿no? También, la voz, creo que varios están puliéndose en ese aspecto. Excelente, excelente. Felicitaciones. Sí, maestra. También me acuerdo, muy de acuerdo con el maestro Héctor y con la maestra Cintia y con usted, obviamente. Creo que hacer un proceso de esta magnitud, ya incorporando las nuevas tecnologías, es magnífico. He empezado el curso siempre muy entusiasmada, con gran expectativa, porque aprender nuevas cosas es lo que a nosotros nos hace mejores personas. Y algo que yo mucho llevo siempre presente es compartir lo que nosotros sabemos con los demás, y eso nos enseñan en las horas colegiadas, a través de guías de aprendizaje, que es compartir, ¿no? El conocimiento es algo que no se debe morir en uno, sino compartir. Entonces, yo para poder realizar todo este trabajo que he hecho con las voces, yo les quiero compartir esta página, es la página Soundtrap, donde puedes ejecutar proyectos con música de fondo y tu voz. Entonces, lo que yo voy a hacer es bajar la música de fondo y aumentar mi voz. Luego también he trabajado en un video tutorial, he visto, para poner, por ejemplo, la mariposa en movimiento, es bajar videos, colegas, con pantalla de screen. Es una pantalla de screen verde, pero que haga videos. Y de esta manera, sacar la mariposa. Entonces, se baja, por ejemplo, yo bajé la mariposa. Así, de esta manera, en pantalla verde. Sí, como le pueden ver acá. Estamos viendo aún la pantalla del proyecto. ¿De una mariposa verde? No, no la estamos viendo todavía. Por acá, Rebeca, dice que compartan los links. Dentro de un momento, Pau, dentro de un momento, pones ahí esta página, para qué era, y el otro, ¿ya? Ya, maestra. Entonces, les muestro así nada más. He bajado del mismo YouTube, videos con pantalla verde, que tengan movimiento, video. O sea, en este caso, de mariposa. Por ejemplo, ustedes están viendo acá el caballo. También de un león. Entonces, solo nos permiten introducir tres videos de qué. Profesora, deje de compartir y vuelva a cargar en donde usted está explicando, y ahí lo vamos a visualizar. Este es, por ejemplo, el ejemplo de descargarlos en pantalla verde, así, con movimiento. Hay de mariposa, hay de león. Bueno, yo, mi poema, como ustedes han podido observar, tiene mucho que ver con los animalitos. Yo he descargado todo lo que es de animalitos. Entonces, de esta manera yo pude descargar sonidos. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes cargar del león. Bueno, esa es la idea, ¿no? Yo sé que me han gastado con ellos. Entonces, me es feliz que hice todo ese trabajo. El fondo verde permite, así como las clases, como decíamos antes, cambia de fondo y que usaban a veces antes, cuando se empezó la pandemia, las profesoras utilizaban su fondo verde y la de inicial, ¿no? Y luego ponían todos sus cambios, ¿no? De decoración y todo. Lo mismo, lo mismo en este caso, ¿no? Cuando busquen en imagen en Google, busquen ahí, ¿no? En YouTube también. Sí. Incluso de videos. Entonces, cuando subimos el video, ajá, cuando subimos el video, le ponemos en la opción transparencia. En esa parte de nuestro, en la parte de nuestro trabajo, en el video dice la opción transparencia. Entonces, simplemente le ponemos eso y sales en el fondo verde. Eso es lo que permite que sea, este fondo sea verde. Y de esta manera he podido trabajar aquí. Por ejemplo, colegas, les voy a mostrar aquí, en esa parte del video. Aquí está el video, por ejemplo, de la mariposa. Ustedes pueden observar que lo he seleccionado. He tenido que cortarlo, he tenido que recortar la imagen, el video. Lo he recortado para que salga, digamos, el tiempo necesario y no sea tan pesado el archivo. Lo he recortado solo para algunos segundos. Luego lo he subido como video y le he hecho clic aquí en transparencia. Entonces, aquí, transparencia y simplemente ha subido el video, como ustedes pueden observar, en transparencia. Aquí está la mariposita. Entonces, también podemos agrandar la imagen de la mariposa. Podemos saber si puede ser grande, pequeña. Entonces, es la manera como he insertado los videos, tanto del caballo también, para poder trabajar de esa manera el archivo. Eso es todo, maestra Lee. Espero que les haya gustado. Yo he aprendido muchas cosas. Gracias, maestra. Para mí, ha sido una experiencia muy satisfactoria poder aprender cosas para este nuevo año. Como usted alguna vez lo ha mencionado, siempre todos los años hay que renovarnos, hay que cambiar para que haya mejor aprendizaje de nuestros estudiantes. Y a todos los colegas también hemos hecho lindos trabajos. Y si desean, podemos hacer otros más, compartirlas, como usted dice, maestra Lee. Y que sirvan de ejemplo para que nosotros y nuestros alumnos puedan observar cómo hemos trabajado. Gracias. Muchas gracias, Pau, por todo el esfuerzo, porque si hablamos en tiempo de explorar, buscar esta aplicación, hacer la edición, no te ha tomado solamente las cuatro reuniones que hemos tenido nosotros, ¿no? Así que bien merecido la retribución, la gratificación que vas a tener más adelante por el esfuerzo en tus alumnos. De seguro que ellos van a valorar todo ese esfuerzo y van a decir, yo también quiero hacer como la profesora, ¿no? Muy bien. Gracias a ti, en verdad, por compartir. De eso se trata, ¿no? Porque ella nos lo puede mostrar, pero luego cada uno, y eso es lo importante, le queda acá el bichito, las ganas de decir, ya, eso es en base a su propuesta, pero mi propuesta, ¿cómo la quiero hacer? Ya tengo las armas, las herramientas, pero ahora yo las voy a usar para mis planteamientos. Eso es fundamental, ¿no? Y hacer que esto cada vez siga creciendo, esta propuesta que estamos haciendo siga ampliándose. Y más lo puedan conocer, y así para ello ustedes puedan difundirlo, ¿no? Esto ahora les toca a ustedes compartirlo. Muy bien, muchas gracias, Pau. Muchas gracias por lo que has estado considerando. Y también está compartiéndonos acá la información que haya utilizado, ¿ya? Hay tantos medios, no sé si a ustedes les ha pasado, yo en un momento llegué a saturarme en tantas capacitaciones que habían y tantas aplicaciones que se realizan. Y yo decía, y sí en un momento yo dije, tanto lo utilizo en la clase, pero al final los chicos aprenden mucho de ello, pero se pierde a veces el tiempo, la noción esencial de lo que queremos transmitir. Y al momento sí hay necesario que hacer pausas. Pero ahora nuevamente retomamos, y si se han dado cuenta, muchas aplicaciones se han enriquecido. Gracias a qué? A las necesidades. Y comenzaron a, ah, ahora tiene este aporte, esto tiene diferente, ¿no? Y ahora vemos una nueva posibilidad que Pau nos comparte, pues hay que explorarla, ¿no? Porque también sabemos que tenemos este año los chicos, ah, y ahora otra vez voy a utilizar, ¿no? Lo mismo que la profesora Bucar, o vamos a utilizar otra vez, o vamos a utilizar el Cajut, ya Cajut, que ya los chicos creo que ya no quieren saber nada. Entonces, se van cambiando, ¿no? Se van regresando a otras posibilidades. Y acá ya tenemos el editor de voz y de música que nos, que nos planteaba acá Pau, ¿no? Muchas gracias. Así, les comento, cuando yo veo algo en un curso, o alguna actividad, algo diferente, alguien da un aporte, yo estoy ahí anotando. Estoy anotando, estoy haciendo ahora ya de manera virtual, en mi blogcito, acá, en mi página en Word, y voy jalando aquello que ustedes están colocando. Y después ya comienzo a explorar. Y ahí viene el autoaprendizaje. Bien, muchas gracias. Rebeca. Ah, sí, profesora, muy buenos días. ¿Para compartir, sí, mi trabajo? Sí. Sí, sí, sí. En mi trabajo compartiendo, no se olviden que ustedes tienen un formulario de asistencia que ya ha sido colgado por Carlos en el chat. No se olviden llenar ese formulario de su asistencia, por favor. Y también recordarles que ustedes tienen la posibilidad de tener una certificación, ¿no? Que acredite que han estado llevando el curso de aplicación en la realidad aumentada en el área de comunicación. Eso se hace ya al trámite con la administración, ¿correcto? A través de la Cámara Nacional de Educación del Perú. Bien, mayor detalle vamos a dar al finalizar. Bien, ahora sí, los que tienen la aplicación, por favor, visualicen el trabajo de Rebeca. ¿Sí lo pueden ver, no, Miss? Sí, sí, sí. Sí. Corazón valiente. Corazón valiente. El adquirir el corazón. Corazón valiente. El adquirir el corazón. Bien, Rebeca, acabo de terminar de ver tu trabajo. Creo que algunos también todavía lo están viendo. Felicitarte por el trabajo que en este caso ya estamos aportando con algo más. Ya no solamente viene la lectura del poema, sino también ya hay una expresión corporal que se está incrementando, se está empleando más, ¿no? En este caso. Entonces, y eso ya es un reto que podamos nosotros considerar ahí en nuestra construcción, ¿no? Hacer también nosotros esa facilidad expresiva, ¿no? Corporal para poder darle un plus. Ya entra otro, otro elemento de significado dentro de toda la construcción que estamos realizando, ¿no? Y de esta forma ya tenemos una posibilidad en la cual los chicos también exploran, ¿no? El manejo de su cuerpo al momento de utilizarlo. Sí, también la voz, la entonación adecuada, el sentido de lo que se quiere transmitir, las imágenes también. Veo que sí hay mayor orden en la ubicación de las imágenes. No hay muchas y eso lo que hace es que no se vea, o sea, se aleje tanto la visualización, ¿no? Si se logran ver, quizás un poquito más pequeñas, es mi recomendación, ¿no? Un poco más pequeñas las imágenes. Sí, lo que da mucha fuerza al trabajo es el salir de las mariposas, ¿no? Y el salir de las mariposas que van brotando por una de las imágenes, ¿no? Que en un momento son mencionadas como coloridas, pero en este caso son azules, pero igual ya es un esfuerzo que salen ahí, que están brotando. Y que me llamó mucho la atención, ¿no? Que has podido ahí utilizar. En verdad que sí, creo que, si quieres decir algo más sobre tu propio trabajo, algo que quieras resaltar, el caso de las mariposas, por ejemplo, que seguro que es curiosidad de varios. Bueno, primero, al inicio sí he tenido, quería, quizás, miedo al momento de borrar las imágenes. Pensaba que se iba a malograr todo, pero después me di cuenta que esa era una forma de ensayo y que no pasaba nada con el trabajo que lo podía poder, este, de nuevo editar. Y con las imágenes sí, al inicio tuve algunas dificultades para achicar. No podía moverlos, era todo, era difícil. Pero después de haber hecho ya varias, como que le encontré el truquito, incluso hasta para achicar. Me costaba todavía, todavía un poquito achicarlo más, pero también me gustó el darle movimiento a las imágenes, ¿no? En una primera grabación yo puse las imágenes un poco así muy, muy estáticas, pero luego vi que podía moverlas y eso iba a ayudar mucho. Y lo de las mariposas, como la compañera anterior lo mencionó, fue algo que también indagando en internet lo pude ver y quise aplicarlo. Dije, espero no se me logre y me atreví a aplicarlo. Y sí, lo que hice con las mariposas es cambiarle la posición. Yo me acuerdo que en un momento lo puse en un costado y vi que se perdían. Después dije, no, las voy a jalar más al medio para que salgan el todo, ¿no? Salgan el todo y salgan justo en el momento en el que yo estoy hablando, se diviste y vuele alrededor de las imágenes. Esa fue la decisión que tomé y vi que quedó bien, ¿no? Y al inicio para grabar también, yo les comento que es mi primer video que estoy grabando. Yo justo he llevado un curso de Filmora, lo he aplicado y realmente yo estoy muy contenta porque pude hacer el reto y gracias también a usted, Miss, y a cada uno de los aportes de los compañeros. Sé que es una experiencia muy gratificante y a seguir nada más, Miss, es lo que quería decirle. Muchas gracias, Rebeca. Y como sabrás, o se habrán dado cuenta, el curso está realizado 50 partes, 50% lo que yo les he brindado y 50% ustedes, ¿no? Si el nombre del especialista que va a salir debería ser de todos nosotros porque todos estamos viendo cómo nos estamos enriqueciendo y con los aportes de lo que han estado haciendo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir acogiendo esto, yo puedo hacerlo para mejorar mi trabajo, mejorar mi propuesta, ¿no? Y de eso se trata. Muchas gracias, Rebeca, por todo tu esfuerzo y tu tiempo que le has dedicado a tu propio aprendizaje. Ese tiempo es una inversión, ¿no? Para más adelante tratarlo. Y bien, acá entonces, como decíamos antes, si yo quiero trabajar la expresividad con mis estudiantes, entonces en la etapa previa de preparación debo de comenzar a explorar esa parte, ¿no? La corporalidad con ellos, antes de mandar la indicación de que hagan un video donde se visualice su expresión, declamación, ¿no? De su, de un poema, ¿no? De un texto, del que quieran compartir. En sí. Pero muy bien, muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más que desee compartir ahora? Acá sus avances, sus ideas. Pau, tu mano está arriba, no sé si quieres decir algo. No, no, maestro. Ah, se quedó ahí, ya. Ahí está, María Elena. Sí, maestra, buenos días. Quería compartir un poco mi experiencia. En primer lugar, muchas gracias a usted y a todos los compañeros que han presentado sus trabajos, pues nos sirven bastante para poder guiarnos, ¿no? Yo, la verdad, sí he tenido algunas dificultades, principalmente con las imágenes que no tenían el peso adecuado o los píxeles adecuados. Y también, pues, porque no podía, no sabía cómo grabar el video, ¿no? De, 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 poema. Tuve que pedir apoyo a mi sobrina, que de 17 años le dije, ¿sabes cómo hacer esto? Porque alguna vez le escuché que hizo algo para su, su colegio. Entonces, ella me ayudó ayer a descargar, pero dale, dale, con querer subir las imágenes y todas me salían que no, que no tenían el peso ideal, ¿no? Entonces, ya había prácticamente tirado la toalla. Pero esta mañana me levanté y dije, tengo que hacerlo como sea. Y me senté desde temprano y, este, he estado intentando, intentando. También me comuniqué con un amigo para que me explique un poco cómo bajarle la resolución a las imágenes. y ya, así, así, bueno, intenté hacerla con algunas fotos que me ha aceptado, pero ya el video también logré grabarlo y ya con eso nada más he trabajado, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir, no sé qué tal habrá salido, ustedes me dirán. Ahí está. 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 Gracias. 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 Este, los, la herencia que tenemos, ¿no? Los afectos que tenemos. Y también felicitarte a ti por el logro que has hecho porque la perseverancia que has manejado es algo muy importante. Otra puede haber dicho, ah, ya lo dejo, ya no, me quedo callada, no prendo la cámara, no prendo el micrófono, me quedo callada, espero hasta que terminen, digo, gracias y terminó, ¿no? Pero no, o sea, has insistido y has perseverado y ha salido un producto que a la par de ser algo de calidad, un trabajo de calidad, también tiene mucha, mucho de ti. Entonces, eso habla muy bien de tu profesionalismo, ¿no? Y la construcción también que has estado elaborando, ¿no? Que tiene mucho de los afectos, recuerdos que puedes tener. Y cómo también podemos provocarlo como una forma de los estudiantes en sí de hacer una catarsis también, ¿no? Con sus propias experiencias o de alguno de los familiares que quieran ellos hacerlo. Y ya implica no solamente ser un trabajo quizás del curso, sino uno de vida, ¿no? Uno vinculado a la tutoría, tal vez, ¿no? Para poder ahí explorar un poco más, ver qué finas, este, hilos vamos a ir tocando cuando trabajemos con ellos. Fíjense qué importante es manejar esto con mucho cuidado, ¿no? Los hilos de las emociones en los estudiantes. Y esta Rebeca, en verdad, ¿no? Marielena, perdón, Marielena, te felicito, te felicito y te agradezco por compartir algo tan personal con nosotros también, ¿no? Esta construcción que tienes acá, ¿no? Muy hermoso. Y creo que las compañeras también te lo están diciendo, ¿no? Te lo están mencionando acá por escrito, ¿no? Están reconociendo ese trabajo, ese aporte que has estado haciendo tú, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿ah? En verdad que sí. Muy bonito tu trabajo. Gracias. Y contágiarnos de tu ánimo, Marielena, en verdad que sí. Contágiarnos de tu ánimo para seguir, para seguir y aprender y luego proponer algo más nosotros en nuestras reuniones, en nuestros encuentros con nuestros estudiantes. Entonces, para, no, no escribo mucho, ¿no? No suelo hacerlo, pero a mi padre justamente, él siempre decía, ¿cómo harán para escribir? Yo quiero escribir eso y justo ahí mencionado de que él escribía en servilletas porque teníamos un cafetín y cuando no había gente se sentaba y escribía y leía y leía y me decía, pero no suena bien, no suena como un poema, me decía, ¿no? Entonces, este, esas cosas fui recordando. Hacía, no estuvo el primer día, por eso yo pedía que un poco nos explicara en el segundo día, este, cómo hicieron para la creación del poema, ¿no? Entonces me puse a hacer el cuadrito de los sonidos y ahí me acordé del silbido, del tango, que a él tanto le gustaba y ya me olvidé de todos los demás sonidos y empecé a escribir porque se me vino a la cabeza él, ¿no? Entonces empecé a relatar un poco esto. Lo compartí primero con mis hermanos, en realidad tenía solamente cuatro estrofas y todos me dijeron, ¿qué haces? Nos estás haciendo llorar y no sé cuánto, ¿no? Y este, cuando lo fui a grabar, pues no llegaba ni a un minuto y yo decía, ¿y ahora cómo hago para que sea un poco más extenso, no? Entonces ayer sí ya me senté y dije, algo se me tiene que ocurrir y fui recordando un poco las experiencias con él y fueron saliendo, ¿no? Y es lo que, como usted dice, las cosas que he vivido, las experiencias, los recuerdos que tengo de él y que todo lo que él me ha enseñado, ¿no? Entonces, y dije, bueno, no tendrá rima de repente, pero la poesía es sentimiento, ¿no? Y eso es lo que he tratado de plasmar. María, gracias a usted porque también nos da una oportunidad de eso, de transmitir sentimientos y de transmitir también a través de la tecnología, ¿no? Claro que tengo mucho por practicar porque yo a veces cuando algo no me sale en la tecnología, tiro la toalla y ya no quiero agarrarla, ¿no? Pero esa vez me agradó mucho el tema y pues quise buscar ayuda aquí con mi sobrina, un amigo y tratamos así de culminarlo, aunque sea como una práctica porque todavía faltan, me hubiera gustado poner más imágenes, pero pues como les digo, la resolución no daba, no ayudaba, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quedó. Muchas gracias, María. Gracias, María Elena, por poder compartirlo. Y sí, puede pasarles a ustedes que cuando utilizan una técnica, como en este caso, para poder crear, que fue la de las columnas, ¿no? Y poder colocar los insumos, puede ser que ya en un primer momento, a partir de una pequeña propuesta que damos, a partir de ahí ya tenemos otro surgimiento de ideas, de palabras que queremos conectar, relacionar. Y ya podemos dejar esa técnica que estábamos viendo para poder usar esa ya aislación que estamos construyendo nosotros, ¿no? Como le pasó a María Elena. Se puede dar en los estudiantes también y hay que dejarles esa posibilidad porque lo que queremos es que puedan ellos transmitir a través de la poesía también, ¿no? Muy bien. Gracias. Evelina. Bueno, maestro, me gustaría que comience la colega. Bueno, mi favor. Sí. Tengo mis razones por las que no activo mi cámara, las disculpas del caso, maestro, con mucho respeto. Pero creo que como introducción para la presentación de mi trabajo, uno nunca acaba de aprender, bueno, estaré en un 15, 20 por ciento. Estoy muy ansiosa de seguir investigando. Sé que los días van a ser muy cortos, de estas ocasiones, para adentrar un poco al proyecto. Me encantó, pero bueno, tengo muchas dudas. Y usted será el jurado, mis colegas igual. Así que les presento, ojalá haya colmado las expectativas en un porcentaje no tan ambicioso. Gracias. Voy a compartir. Algo así. Llegué y sin respuesta. Mis ojitos conectados a la luz. Pero nunca anticipé que la lucecita estaba opaca. Entonces, disipé mi lucecita perdida. La constancia de una lucecita temblorosa. Pregona una pregunta. Soy presa, lucecita despiadada. O el tiempo me hizo ver la luz de un sol que anida. Eso es todo, maestra. No sé cuánto puedo aportar. Estoy aprendiendo antes de agradecerle por este apoyo incondicional. Sé que uno está en el camino. Y esto lo vamos a multiplicar en las clases, con estos muchachos. Hasta marzo tengo un reto. Y ojalá que lo logren un 100% para luego esperar las respuestas de los estudiantes. Gracias, maestra. Evelina, gracias a ti por dar la posibilidad de ver tu trabajo. Y yo creo que acá, y algo que sí, siempre estamos nosotros con la idea clara, es que siempre estamos aprendiendo. En todos los cursos, por más que una quizás esté al frente orientando o teniendo este espacio, otra persona más adelante puede replicar esta experiencia para otros docentes. y nos volvemos aprendices en un momento, ¿no? Y vamos a ser así. Yo creo que esa humildad, el docente siempre la mantiene. Y tú la manejas con el poder compartir con nosotros tu trabajo, tu esfuerzo, al cual valoramos y respetamos bastante, ¿no? Creo que hay varias ideas, seguro, de algunos compañeros, algunas dudas o quizás preguntas también, ¿no? Y felicitaciones también por el trabajo de Evelina que hemos visto ahora, de la que hemos podido nosotros enriquecernos. Milagro, ¿tiene pregunta? Misli, una consulta. Ah, no, perdón. ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Flor? Un rato. Perdón. ¿Flor está hablando? Sí. Alguien habló hace un rato. Ya, dígame. Me hice una consulta. Acabo de ver en mi celular, para ver ese de la aplicación, y estaba observando de mis compañeras. Y se demora mucho para dar mucha vuelta, ese círculo da vueltas, 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 para que pueda verse en el trabajo de las compañeras. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de, este, el tipo de celular para que sea más rápido este tipo de aplicación? Más que sea más rápido, va a depender mucho también de que, de factores como el enfoque que le vas a dar tú, si está recto, la forma de enfocarlo, si está especialmente, yo recomiendo que el primer acercamiento que tenga, cuando está ahí en la pantalla, sea cercano. ¿Ya? Sea cercano y luego ya puedan distanciarse un poco ustedes. ¿Ya? Hacer que la conexión sea más rápida. ¿No? Si la conexión, si el trabajo tiene mayor cantidad de videos, va a provocar que sea también un poco más lenta la carga. ¿No? Pero solo en mi caso, de lo que he visualizado, he tenido un poquito de dificultad o demora en el de, me parece que fue el de Pau. No estoy segura. Pero en el resto no ha sido tanta la espera. No ha llegado un minuto. No sé los demás, como lo han percibido. Y, bueno, también tiene que ver mucho también con la, como esta es conexión, ¿no? Virtual. También tiene que ver mucho con tus, con tu internet. ¿Ya? Misita, ¿y esto los estudiantes también tienen que descargarse así para que puedan ellos ver de esta misma manera? Por eso, lo que habíamos pedido era que, si bien es cierto, muchos estudiantes no van a tener la aplicación en realidad aumentada descargada en su celular, lo que tú puedes hacer es capturar ese momento que tú sí lo visualizas a través de la grabación de tu video. O sea, tú grabas tu pantalla y estás grabando el momento de lo que tú ves. Ese movimiento lo ves, lo grabas. Y ese video es el que tú les puedes enseñar a tus estudiantes. Por eso es que pedí ahí que no tengamos solamente este, el producto de JPG colgado en el drive, sino también el video de cómo se visualiza el trabajo. ¿No? Ok, mis gracias. No, gracias a ti por la consulta para aclarar ahí algunas dudas, ¿no? Claro, por eso el video es lo que yo también trabajé con mis estudiantes, ¿no? Les pedí que me cuelguen el trabajo. A ver, mejor creo que les pongo rápidamente, por acá estaba el, la realidad aumentada, que no solamente me manden el trabajo en JPG, sino también el video adjunto. Un momentito. Este es este. Este es este. Este es este. Este es este. ya ya a ver en esta página esta imagen que han colgado ellos lo logran ver si maestra ya este es el producto de jpg que ustedes descargan y que si lo ven con la aplicación lo ven directamente en realidad aumentada pero que pasa si yo no tengo la realidad aumentada acá en mi celular yo quisiera ver como quedo pues entonces acá está el video de como se ve ahí el trabajo yo le pedí así mis estudiantes tanto tenerlo en el proyecto descargado como jpg como también bajar el video a un lado en cada uno de los de los trabajos que habían realizado maestra Lee y ese video como se descarga perdón y ese video que es ya del arti y de como se logra tener así así como usted lo ha presentado en movimiento es que lo que hago es en el celular abrir mi aplicación que se llama movi record ya abro movi record para grabar la camarita naranja claro para grabar la pantalla y va a capturar también la voz si hay voz por ahí ya y voz de lo que se visualiza de lo que visualiza la pantalla maestra y también abro un ratito y también abro art vive art vive también lo abro a la vez ya los tengo los dos abiertos cuando yo tengo el art vive me va a salir el icono naranjita de la otra aplicación de movi record chiquitito y ahí yo le pongo play para grabar y lo que va a pasar es que como yo estoy viendo con art vive acá ya mi el proyecto estoy también grabando con movi record la pantalla y luego termino de grabar movi record con movi record y se va a guardar en tu celular el video jairo jairo si quería buenos días con todo quería presentar mi trabajo lo que pasa es que tuve un inconveniente con el laptop creo que mucho tiempo aprendía no es tan bueno no sé si puedo presentarlo si si claro bien comentarles que ha sido una experiencia muy muy retadora para empezar pero sobre todo gratificante en el sentido que ha hecho que yo sea consciente de la parte creativa en un momento porque en un inicio cuando empezamos me gustó me gustó el hecho de crear un nuevo poema dentro de cierta técnica no obstante para mí sinceramente sentía que faltaba un poco de madurez dentro de la de la creación poética ya por lo tanto dije no todavía falta que esto madure un poco más entonces dije no voy a utilizar un poema que ya ya ha pasado tal vez una cierta revisión por una lectura de lectura de lecturas y dije quiero utilizar este este poema porque justamente me gusta porque quiero hacer algo distinto con este poema el año pasado que se conmemoró los 50 años de de Vía el Salvador el cual es mi distrito donde resido me invitaron pues a pertenecer a este grupo de de escritores escritores poetas de Vía el Salvador y envié este poema justamente envié este poema para que se pueda estar apreciado por por muchas personas a cargo de la editorial de ángeles de papel entonces decidí utilizar este poema para recrear un poco la situación así que bien ojalá que lo pueda visualizar y contarles pues que no solamente fue este pequeño para terminar ya este pequeño detalle de la imagen de crear en Canva de variar varias cosas sino también la parte audiovisual que también pasó un proceso de limpiar este de Jairo vamos a verlo un ratito y de ahí ya comentas y así también te pueden hacer consultas ya guardamos gracias un ratito y Gracias. 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 Entonces tener ahí esa posibilidad de darle mayor sonoridad al poema para acercarnos al agua, ¿no? Al agua, la transmisión de los animales, de esa vida marina, ¿no? Que no quita, obviamente, ni desmerece el trabajo creativo que has tenido. En verdad, Jairo, como han visto y que seguro que sus compañeros también pueden darle algunas ideas ahora, ¿no? Este, como la creación que has realizado. No sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sí, maestra. Yo también, antes que nada, felicitar al maestro Joel porque tiene un gran ponente las palabras que he escrito, también el tono de su voz. Es, yo creo que puede ser mejorada y modulada, pero muy excelente. Y también sugerirle que en las ballenas hubiera sido genial el tema de los movimientos, de videos, de movimientos, para que pueda tener mayor vivacidad. Vivacidad de poemas, de escritura. Muy, muy bonito. A mí se me ocurre que también podemos tener algún fragmento de alguna película, descargarlo, ¿no? Y poder también quizás ahí, si no consigo yo las imágenes en movimiento cortas, puedo yo descargar de alguna película un pequeño fragmento y poder ahí insertarlo en mi trabajo, ¿no? Pero sí hay, sí hay varios aportes fundamentales que están ahí considerándose en esa creación. Jairo, ahora sí, si quieres comentarnos algo más, por favor. Sí, solo recomendarle dos aplicaciones. Una de las cuales ya hablaron. La primera es Audacity, que te ayuda, pues, a cuando uno grabe, puede grabarlo en el celular, puede eliminar el ruido de fondo, puede también aumentar los graves o los agudos. En cuanto a ese programa te permite muchas cosas. En todo caso, recomendarles ese programa, que es muy sencillo de manejar en realidad, ¿ya? Y después el otro programa es Filmora, ¿ya? El cual también sirve para colocar esos tipos de fondos de imágenes, ¿no? Si queremos hacer un video mucho más profesional. Y también ese es por el cual puedes cargar ciertos sonidos, ¿ya? Como es el de las olas de mar, el viento, ¿no? Y para que acompañe la lectura también. Solamente el cual permite, pues, que mientras uno esté leyendo tal vez alguna parte, ¿no? Puede acompañar. A diferencia de otros programas que no te permiten tanto eso, sino tiene que ser un solo audio. Filmora al menos te ayuda bastante con eso. Solo eso, nada más. Gracias a todos. Muy bien. Gracias a ti, Jairo, por poder compartir. Y no se olviden todos, por favor, que tienen una carpeta que los esté esperando para poder ahí colgar sus trabajos, ¿correcto? Si por A o B, por motivos de tiempo se han quedado en tal punto, en el poema, quieren darle un poquito más de tiempo para poder hacer, corregir con lo que están viendo ahora. Algunos se ponen en el reto y dicen, no, yo voy a buscar eso. Ahorita yo ya estoy buscando, por ahí dirá alguien, ¿no? Yo ya estoy buscando y voy a mejorar mi trabajo, ¿no? Quiero que seas, a ver, A1. Y ese drive va a seguir ahí colgado, ¿ya? Pero sí vamos a ponernos más o menos un tiempo en el cual ya podríamos también nosotros descargar los trabajos que tenemos ahí, poder compartirlos, tenerlos nosotros en nuestro poder para poder revisarlos mejor, ¿no? Entonces, sí les pido que los que quieran mejorar sus propuestas, lo hagan, ¿no? Están en total libertad, no hay problema. La carpeta va a estar ahí aún abierta para que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Pueden ahí el mejorado colgarlo nuevamente también. Y así vamos mejorando nuestras propuestas y compartiéndolas, ¿no? Y los que no han colgado todavía su carpeta, no han creado su carpeta, pues tienen el tiempo, ¿no? Sabemos que nosotros la virtualidad no es como una clase presencial, ¿no? Un curso que teníamos termina el día, o ya hasta aquí nomás, ya no nos vemos, ¿no? No podemos seguir continuando con la comunicación, ¿no? Porque cada uno ya se va a sus actividades. Pero la virtualidad lo que ha provocado es que podamos seguir nuestros caminos, pero conectadas a través de qué, de las redes sociales, ¿no? Y ver ahí también cómo vamos avanzando, qué vamos haciendo. Y en este caso poder seguir ahí, este, viendo, ¿no? A ver, comunicándonos también por los correos ahí, ver quiénes han trabajado, quiénes han faltado, una recomendación, por favor, aún pueden colgar sus trabajos, ¿no? Y pueden ahí compartir con nosotros y así nos enriquecemos todos, ¿no? Muy bien, muy bien, Rebeca. Mis, una consulta, mis, este, cuando ponen solamente audios, ¿no? Como la mayoría veo que he puesto audios, mis, ¿también tiene que estar en MP4? ¿Cómo es con audios? ¿Cómo se cuelga con audios en Artivive? Porque como yo he hecho video, lo de solamente si el chico quiere la voz nada más, ¿cómo sería, mis? Un ratito. En sus computadoras, entrando en el... A ver, acá lo tengo, está abriendo el mío, voy a compartirlo. ¿Dónde estás? Acá entra un trabajo también de producción, por parte de nosotros. Este de acá es mi editor de video. Yo le di a la lupita de abajo, ven mi pantalla en la parte de abajo, de mi editor de video, y me da la opción de encontrarme en esta página. Que en algunos casos he usado esto, esto para poder producir, ¿no? Entonces, proyecto de video nuevo. Recuerde que lo que le puede permitir colgar es un video y una imagen, primero, ¿se acuerdan? Lo primero que te pide es un video y una imagen. No te pide un audio. Entonces, proyecto realidad aumentar, ¿ya? Imagínense que lo bautizo así. Yo entonces acá inserto una imagen. Insertaría una imagen cualquiera que tenga yo de mi PC, que yo quiera utilizar, que quiera compartir. Por ejemplo, tengo acá esta foto de los niños. Y luego la bajo, la arrastro acá, a la lista que tengo. Y luego le cambio el tiempo, le doy más tiempo. Entonces, le doy acá. Ahí tiene tres segundos, ¿no? Le quiero dar, no sé, vamos a quitar acá 200 segundos, que es equivalente a tres minutos con 20. Y luego yo acá tengo la opción de audio personalizado. Entonces, voy al audio personalizado y me va a permitir agregar el archivo de audio. Yo entonces debo de tener un archivo de audio en mi celular, que esté en MP3. Por ejemplo, ustedes se han mandado mensaje de voz, ¿no? Por WhatsApp. ¿No? A ver, yo puedo grabar como mensaje de voz. Puedo grabarlo y puedo yo colgarlo, ¿no? Puedo yo tenerlo acá, lo mando a alguien, lo descargo en mi computadora, el audio que mandé. Y ese audio yo lo veo en propiedades. Veo en propiedades. Si está en MP3. Si no está en MP3, ¿qué hago? Voy a un convertidor. En Google pongo, ¿no? Si mi audio me sale con extensión OGG, yo busco convertidor de OGG a MP3. Y ese audio ya convertido es el que inserto como música. Repito, voy a regresar acá. Estoy acá, ¿no? Cuando el audio es personalizado, me va a pedir que yo lo agregue desde mi computadora. Después de haber hecho ese proceso de yo poder tener el audio en MP3, que fue la grabación que hice en WhatsApp, ¿no? O con alguna grabadora de voz acá, ¿no? Lo pongo. Lo inserto acá, le doy a abrir y va a colgarse acá. Lo que tengo que hacer es que el tiempo de la visualización de la imagen con el tiempo del audio coincidan. Y luego le doy listo y ya se convirtió en un video. Tanto la imagen que usé con la voz que inserté. Y lo que tengo es un video. Y recuerdo que lo que me pide Arti Vive es una imagen y un video. Entonces, el video lo he construido yo ahora. Mis, ¿esa aplicación, cómo se llama la que he utilizado ahorita? ¿Está en la computadora? En mi propia computadora, a ver, usted tiene la lupita en la parte de abajo, ¿no? Y tiene un pequeño rectángulo blanco. No sé si también lo tiene. Ya. Ahí escribe usted editor de video. Y le debe de aparecer un ícono. También aparece editor de voz. Sí, sí, ahí encontré. Y puede usarlo para poder hacer sus grabaciones también, ¿no? Lo que sí ahí te va a permitir es insertar y construir el video. La otra opción, como ya lo han dicho muy bien los colegas, es trabajar el video con PowerPoint, ¿no? Que tiene esa opción de hacer videos también, ¿no? Y que hay varios tutoriales también para hacer. La otra opción es dependiendo de qué es lo que yo quiero consignar, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, como yo les dije, para mí más práctico es hacer mis videos con una aplicación en mi celular, ¿no? Que es la que ya normalmente cuando tengo imágenes o tengo fotos, utilizo. Y como también en esta aplicación que los que desean trabajar en su celular, la aplicación se llama CatCut, ¿no? CatCut te permite, sí, poner música de fondo. Cuando hagas un video, ¿no? Te permite insertar imágenes también. Algunas imágenes que quisieras a tu alrededor, ¿no? Para mí es más práctico, ¿no? Más práctico. Pero bueno, hay otros que dicen, yo usé InShot, ¿no? Es otra posibilidad. A ver, Melissa, después veremos, después del receso veremos tu propuesta, algunas cosas que nos puedas compartir, ¿no? Y de esa manera vamos viendo uno. Cada uno va, como les digo, ya enseñarles bajo una sola posibilidad ya sería algo erróneo porque cada uno tiene y ya maneja rápidamente una aplicación, ¿no? Y algunos hasta ya han adquirido la licencia de la aplicación, ¿no? Y ya pueden usarla con mayor facilidad. Entonces, algunos han hecho eso por la necesidad, ¿no? Que han tenido que hacer el trabajo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahorita ya tenemos unos minutitos para las 12. Vamos a darnos nuestros 20 minutos y luego regresamos a los 40 minutos finales de nuestra reunión, ¿ya? Para terminar. Muy bien, entonces iniciamos nuestro receso. Muchas gracias a todos. Colegas, ya retornamos a nuestra reunión. Teníamos ahí ya la participación, me parece, de una colega para poder compartir su trabajo. También he estado revisando el DRAI para ver cuántos más han colgado sus aportes. Veo DRAI que están vacíos, que están en proceso. De seguro que ya van a colgarse para poder compartir más trabajos en realidad aumentada que han estado o que están realizando, ¿no? Entonces, ahí sí, vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. A ver, ya estamos ya en la última etapa, ya la última etapa para poder terminar nuestro encuentro del día de hoy y concluir este curso que ha tenido cuatro sesiones, como han podido ustedes darse cuenta. Y no solamente es la enseñanza de la aplicación, que eso pudo haberse dado en una reunión, sino que la elaboración de productos y todo el proceso de la planificación y también cómo se puede proponer dentro de un proyecto, ¿no? Que ya cada uno de ustedes le dará mayor forma cuando lo pueda aplicar, ¿no? Muy bien. A ver, por acá creo que ya tenemos. A ver, había alguien que había quedado pendiente, me parece, para poder compartir. Hola, buenas tardes. Ufad, ¿qué tal, Marisa? Buenas, buenas tardes. Sí, quería presentarles mi trabajo. Sí. A ver, la idea que yo tuve de visualización fue la siguiente, ¿no? Primero, que uno se pueda acercar directo a la imagen principal y luego ir retrocediendo, pero así, en forma de zigzag. Entonces, de esa manera lo traté de plasmar para que se pueda apreciar mejor. Y con lo que usted había comentado de que la imagen se movía cada rato, voy a tener que mejorarlo porque está muy grande, ¿no? Y me dijo que tengo que achitarlo. Entonces, voy a volver a mejorar mi trabajo. Ok, muy bien. Entonces, déjanos un ratito poder visualizarlo y de ahí ya damos algunos comentarios. Y los compañeros también lo pueden ir realizando. Ya, a ver, un ratito. 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 Gracias. Muy vivo, el despertar en colores lo veo que ha resaltado en ese trabajo, ¿no? Y eso ha significado desde el concepto de la estación que queremos transmitir, ¿no? Las flores, los colores, la vida, está plasmado ahí, claramente. Has elegido bien las imágenes que has consignado, que has podido darle lugar y algunas que solamente son silveteadas, ¿no? También ha sido un gran aporte. Ya también será motivo de exploración ver si se puede convertir o cambiar el color de ese trabajo, de ese objeto, porque normalmente los encontramos como fondo negro, ¿no? Pero podremos cambiarle ese color también para darle más vida, en tu caso, ¿no? Que es muy vivo el concepto que quieres transmitir, muy colorido, tal vez cambiarle ahí, ¿no? Y sí, dinos, dinos. Sí, justamente mi idea también del poema era empezar así, como que uno está triste, ¿no? Y luego va reflejando esa felicidad que le va embargando a uno, por eso al final sale esa mariposa de colores, ¿no? Y sí, tengo que hacer algunos cambios también. Pero como se dice, todo es parte de la exploración y ahora sí, nos queda mejorar. Claro, y lo importante es que tú has podido, miren, y eso nos pasa a todos, ¿no? Darnos cuenta, no, mejor lo muevo hacia acá, hago un pequeño recorte a este lado, ¿no? Pero sí, excelente que tú hayas podido darte cuenta porque en verdad el trabajo está, está bien, está bueno. ¿Pueden mejorarse? Por supuesto que sí. Entonces se queda ese compromiso y después de que lo termines ya, lo cuelgas, lo cuelgas para poder disfrutarlo y poder tenerlo como ejemplo de todos nosotros. Muchísimas gracias. Más bien, consultas sobre los, sobre los videos que colgaste, el movimiento también. Bien, ¿fue de la misma forma que han conseguido tus compañeros o has usado otra aplicación? ¿Has explorado por otro medio? No sé. Justamente ese videíto del resplandor de tus colores que sale así como si fueran unas manchas de colores, busqué también en YouTube. Videos con fondo verde, ¿no? Entonces lo descargué y lo coloqué. Y el primer video donde sale la voz, el poema, lo hice con InShot. También es una aplicación muy fácil de colocar. Incluso agregué esa pequeña introducción de los pajaritos al inicio nada más, ¿no? Quería también colocarle un fondo musical, pero quizás se me iba mucho a perder. Pero igual voy a tratar de probar, de probar hasta que se logre conseguir. Una dificultad que he tenido ha sido el internet. Porque en la computadora, en la laptop todo normal, pero ya para poder grabarlo con mi celular, ahí ha sido todo el caso, ¿no? Entonces yo también como maestra digo, si mi estudiante, ¡uy! Justo tiene una mala conexión por el celular, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces yo para poder grabar mi pantalla en el celular también tuve una gran dificultad. Porque cada rato se paraba el poema. Entonces tenía que volver a grabar. Tenía que volver a grabar y así sucesivamente, ¿no? He logrado sí capturar el video a través de mi celular, pero con voces de mi familia. Así que pido disculpas también por eso. Y está grabado en el Drive, ¿no? Gracias por todas sus enseñanzas. Gracias a ti. Gracias a ti por el tiempo que le has dedicado a todo el trabajo, ¿no? Y bueno, en el caso de... No sé si ha utilizado también el Mobi Record. Mobi Record para poder grabarla. Otro... Bueno, yo lo que hacía era... Era dejar que salga uno y quizás con... Empezaba grabando ya cuando inició la... El proyecto. Pero lo que pasa, si se dan cuenta, cuando el proyecto termina, nuevamente empieza. Termina y nuevamente empieza. Entonces ya yo seguí grabando. Ya. Porque el segundo sí estaba completo. Lo que hice luego fue recortar el video. Recortar una parte del comienzo y recortar una parte del final. Y ya tenía solamente los videitos completitos, ¿no? De esa forma podía obtener los videos que ustedes han visto, ¿no? Pero sí. Sí, este... Te felicito. Y fíjense cómo nosotros vamos a ir explorando ahí la creatividad. Qué tanto manejo de los colores. Y esto me lleva a pensar en algo. Una exploración que ya, bueno, no nos va a dar tiempo a nosotros, pero quizás en un... Más adelante podría haber otra posibilidad de encontrarnos. Podríamos todos nosotros colaborar o contribuir con hacer bibliotecas, ¿no? De elementos que nos puedan ayudar a todos. ¿Qué quiere decir? Un equipo que nos ayude a buscar todas las imágenes, videos con fondos verde. Otro equipo que nos ayude a buscar con fondo... Imágenes con fondos verde. ¿Para qué? Para teniendo esas bibliotecas virtuales, luego revisarlas y a partir de la revisión, recibe hacer la creación. O sea, el trabajo inverso. Y darle la con seguridad mayor movimiento al trabajo porque ya tenemos este... Sabemos que contamos con esos elementos en transparencia, ¿no? Ya eso también es otra posibilidad, ¿no? Crearlo. O ustedes también con sus propios grupos cuando trabajen, hacer una biblioteca, ¿no? Un archivo, un drive, donde sus propios estudiantes puedan colgar imágenes con fondo verde y otras imágenes de... Perdón, videos con fondo verde, ¿no? ¿Qué más pueden ellos encontrar o explorar? Y les puede enriquecer a todos. Que de esas bibliotecas que tienen, de ahí puedan ellos revisar y quizás de ahí relacionar algunos elementos y crear sus poemas, ¿no? O crear sus prosas, sus reflexiones. Depende de lo que quieran ustedes, de dónde quieran orientar el trabajo. Muy bien, Melissa. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más desea compartir, por favor? Brigitte. ¿Cómo está, Brigitte? ¿Cómo están? Buenas. Ay, sí, con calor. Buenas, buenas tardes ya. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Bueno, puedo ya compartir. Quisiera primero que lo vean. He tenido una experiencia bastante agradable, pero a la misma vez retadora también, como los demás docentes indicaban. Una aplicación nueva para mí. Traté de trabajar con todo lo que usted sugirió para grabar el video, ¿no? Que en realidad no tenía la experiencia tampoco de trabajar con esa aplicación. Entonces traté de indagar para también conocer y aprender. Bien, he tenido también, he ido visualizando algunos de los trabajos de los docentes que han ido compartiendo. Y creo que definitivamente debo mejorar algunas cosas. Mi imagen como que tiembla un poco y ya entiendo por qué es. Creo que es porque las imágenes están un poco grandes, pero igual se los voy a compartir. De repente sus sugerencias al final serían buenas para mí. A ver, ¿lo pueden ya visualizar? Sí. Voy a silenciar para que lo puedan ustedes observar. Sí, ya se puede ver. Ahorita comenzamos a visualizar. Sí. Gracias. Bien, creo que ya está. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias, gracias por compartir tu trabajo con algo tan personal, ¿no? Que es la familia, que a veces nosotros cuidamos bastante, ¿no? Por nuestra privacidad y todo, pero primero desde ahí la foto, la foto de impacto de la portada que tienes transmite mucho y da el deseo de querer conocer más. Y esa voz que nos va llevando es una voz también que ayuda a cargar con la idea del mensaje que queremos transmitir. Entonces, sumamos al significado con la voz, la música de fondo y los elementos que has utilizado. Yo sí no los veo tan, este, distorsionados en tamaño, ¿ah? No, no los veo tan, este, quizás este, que hay que hacer algún cambio en ese aspecto, no. Lo que sí trataría de ver si encuentro un corazón en video que esté latiendo. Como ya lo han mencionado, con fondo verde, tratar de buscarlo para poder darle un poquito más de vida a esta parte, ¿no? Y porque, sí, esa es la esencia, porque el corazón como símbolo de la unión entre la madre, ¿no? Y el hijo. Entonces, trata de ver si es posible, ¿no? Hacerle el cambio ahí, ¿no? Y lo de el movimiento que se puede producir, ¿no? Tal vez es por la forma, a veces, es que no lo tenemos ubicado el celular así, recto, sino un poquito inclinado. Trata de que, es como, ¿saben qué? Como Bluetooth era antes, y que tiene que hacer una buena conexión para que pueda correr el video. Porque a partir de que ya lo carga y comience a salir el icono, ya ahí dejarlo ahí nomás, ¿no? Hasta que cargue bien, podamos visualizarlo, ¿no? Por acá Ana nos dice que es muy bonito, ¿no? Muy cercano. Y entonces, si ya sabemos, y acá hay algo importante para la creación, para las personas que no tienen mucha cercanía con escribir, tal vez. Acérquense con algo más cercano en lo que se refiere a su vida, ¿no? Tal vez no directamente indicar mi familia, ¿no? Sino la familia, la familia ya, más plural, más universal. Posterior a ello, poco a poco ir desligándose ya de ese ámbito tan cercano a hablar de la poesía, de otros ámbitos, de otras experiencias. Es un proceso, ¿no? Y yo creo que como ejercicio ha sido algo muy positivo, Brigitte, ¿no? Te felicito, ¿no? Te felicito. Yo sé que has estado muy motivada desde el comienzo, ¿no? Para poder estar en este curso. Sí, muchas gracias. Y agradezco ese, y ve, tú estás viendo tus frutos, ¿no? Los frutos que se están dando y que ya se despierta el bichito de seguir siempre investigando, averiguando para progresar. De seguir indagando. Y se trata, de eso se trata. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Bien. Hemos compartido el trabajo de Brigitte ahora, pero hay también, como repito, repito, no se olviden, hay que compartir en el DRAI los aportes que están haciendo, ¿no? Todos los colegas. Y los que no lo han hecho todavía, lo pueden ahí ya colgar, ¿ya? Por ahí, este, Irma está felicitando también a Brigitte. Y cada uno de ustedes merece todo ese reconocimiento. A ver, ¿alguien más por acá? Yo he visto por ahí unos trabajos que están colgados, pero no veo personas que vayan a levantar la manito indicando, ya yo quiero compartir. Puede ser quizás un poquito de temor, un poquito de, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Me van a escuchar mi voz? Pero eso mismo que pasamos nosotros ahorita, tal vez, es lo mismo que nuestros chicos están también sintiendo cuando queremos compartir con ellos. ¿Ok? Queremos que ellos hagan algo. Así que, ¿no? Y si alguien se ha quedado en la parte del poema y le falta un poquito más, pues, creo que con estas experiencias podemos nosotros retomarlo, ¿no? Y decir, ya, yo puedo, me voy a aventurar a intentar hacer mi proyecto, ¿no? Que se vuelva un reto, de eso se trata, ¿no? El aprendizaje constante, de estar siempre aprendiendo. A ver, por ahí alguien más, vamos a ver si... Ah, Ana. Ana Carrasco, dime. Buenas tardes con todos. Hola, Miss. En primer lugar, agradecida por permitirme participar en este curso, que para mí es todo un reto, porque yo soy profesora de educación inicial, y me aventuré a coger este curso por el tema de la comunicación. En lo que respecta a nivel inicial, se trabaja totalmente distinto y para mí es todo un reto llevar, al menos con todo lo que estoy aprendiendo, llevar a la práctica, ¿no? Y me va a servir de mucho porque, si bien es cierto, inicial trabaja con imágenes, con movimiento, música, y ha sido también un reto en la parte tecnológica porque sí trabajo mucho con lo que es videos, sobre todo en lo que son este PowerPoint. Y esto me ha llevado a, o sea, no es que sea difícil, pero tampoco no es que sea algo de, ya algún inicio yo me empecé a, yo me integré en el tercer, en la tercera sesión. Bueno, yo dije, uy, sí, va a ser muy fácil, ya trabajo con videos, todo, pero al llevarlo a la práctica veo que hay que tener bastante práctica, como ya lo venía diciendo, hay ciertos puntos, ciertas cositas que hay que implementar, ¿no? Y eso me ha servido bastante de experiencia. Ahorita, lamentablemente, no puedo compartir porque tuve bastante problema con lo que era mi audio y ahorita con el tema de compartir, además la computadora no. No, he tenido problemas con la laptop, pero estoy avanzando y lo que me, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, me está sirviendo bastante de práctica para poder alimentar un poco más mi trabajo, ¿no? Y en parte, culmino agradeciéndole otra vez, ¿no? A usted, a la cámara también, y a cada uno de ustedes felicitarlos, ¿no? Por este trabajo hermoso que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Este, sí, sí, los ritmos sabemos también que están a veces también vinculados con lo que nosotros tenemos, ¿no? En lo que es la virtualidad, ¿no? La posibilidad de poder hacer los trabajos en relación al internet que tengamos a la disposición, el equipo como se encuentra, ¿no? Pero lo importante es que estás aún con nosotros acá compartiendo, viendo y que quede ahí el reto de poder luego hacerlo. Igual, estando acá, tú tienes la posibilidad de poder ver los trabajos que tus compañeros han colgado en el DRAI para poder también verlos y tomarlos como ejemplo para futuros proyectos que puedas realizar, ¿no? Y te animo a seguir explorando y compartiendo acá con las colegas y los planteamientos que la Cámara Nacional de Perú, ¿no? Plantee más adelante. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por poder intervenir. Bien, ¿alguien más que quiera tomar la palabra ahora para poder darles algunas indicaciones? Gracias. Miss, ¿esto también se podría aplicar a los niños de primer grado para el área de plan lector, ¿verdad? ¿Podría aplicarlo con ellos? En el caso de la, acá sería la profesora la que lo elabore, ¿no? Para poder realizarlo. Y podría, a ver si a mí se me ocurre que podría ser tal vez como una, para el plan lector familiar, pedirle algunas fotos o imágenes que la familia pueda brindar y usted pueda hacer una pequeña redacción y cada cierto tres meses seleccionar una familia de, familia lectora y hacer un pequeño trabajo en, así como hemos visto en realidad aumentada, ¿no? Podría hacerlo tal vez así, no sé si me deja entender la idea. Sí, Miss, gracias. Ahí sí, cuando son más pequeños ya es más, este, trabajo de la propia docente para poder construirlo, ¿no? Ayudarse de los padres y muchos saben que los padres actualmente son, son muy jóvenes, ¿no? Son muy jóvenes y los que puedan hacerlo, disponer de tiempo, podrían, este, aportar también para poder construir, ¿no? Entonces ya nos deja ahí otra opción, otra puerta ahí para, otra posibilidad de proyecto para realizar. Buena consulta, muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Ya terminamos, maestra, el curso todavía? El curso, sí, ya lo hemos terminado. Ah, ya. Bueno, maestra. Sí. Maestra, permítame. Yo me sigo viendo negra de nuevo. No sé, no sé, es una pena que no pueda, pero ahí voy a poner mi foto para que me recuerden, ¿no? Este, yo sí quisiera expresar, no pude hacerlo en el momento de mi trabajo, pero yo sí quisiera agradecer en primer término a la Cámara Nacional de Educación. Es la primera vez que asisto a un curso de su organización y me alegra saber de que hay una institución que apuesta por formar a los maestros del Perú para brindar una educación cada día de calidad. Y, en segundo término, agradecerle a usted. Realmente yo la vengo siguiendo ya hace buen tiempo por el Face. La admiro por ese amor a la lectura que tiene usted, ese conocimiento. Y me ha dado mucha alegría encontrarle en este curso. Creo que al igual que todos mis colegas aquí, que son algunos con los inicios en la parte ya de la práctica pedagógica, otros con un camino ya avanzado. Hemos venido adquiriendo en estas cuatro sesiones conocimientos que realmente para mí son muy interesantes, muy novedosos. Quiero agradecerle y he preparado una tarjetita para usted. Espero que me permita compartirla en gratitud. Ahora no sé si se va a ver, pero si no, de repente la mandamos vía WhatsApp y usted la comparte. ¿Se podrá ver? Ahorita dice, ahí está. Ahí está. Por eso le pedí. Por eso le pedí que sonriera. La necesitaba con su sonrisa. Así que, bueno, de manera muy personal y creo que de todo el equipo yo quiero agradecerle. Nos encontramos en el siguiente curso, ya me inscribí. Y que Dios le bendiga grandemente en esa generosidad que tiene usted para compartir sus aprendizajes como maestra. Y creo que usted ha dicho algo muy importante hoy día. Y creo que no tan solo en educación, sino que ahora en todos los aspectos, desde la familia, el trabajo en equipo, asumiendo y superando diferencias, se logran objetivos muy importantes. Entonces yo creo que vale la pena el trabajo en equipo. Yo apuesto por el trabajo en equipo donde cada uno de nosotros aportemos desde nuestro conocimiento, desde nuestro aprendizaje para ser grande, ¿no? Nuestra educación, el Perú necesita de maestros como usted y como todos los que estamos ahí, como dijo, somos cracks, dijo alguien, ¿no? Entonces yo creo que somos buenos maestros y con muchas ganas de aprender. Muchas gracias maestra, lamento no verme, no verme realmente hoy. No sé qué pasa con este Zoom mío, pero desde ya mi gratitud y mi cariño a todos los maestros, especialmente a los muy jovencitos que veo aquí. Qué alegría que haya una generación de maestros tan jóvenes con esta inquietud por seguir aprendiendo para ser grandes maestros. Muchos éxitos para todos nosotros en la aplicación de esta estrategia. Esperamos hacer mucho mejor. Gracias maestra. Con esto termino. Un gusto. Muchas gracias Irma. Voy a dejar de compartir. Nos has contagiado durante estas reuniones con tu entusiasmo, con tu alegría y de eso se trata, la verdad, el enseñar, ¿no? Siempre nosotros decimos que estamos reviviendo cuando estamos con nuestros alumnos, pero en este caso revivimos también con todos los aportes que nosotros tenemos en estos encuentros, en estas reuniones que se dan. Bueno, porque así como ustedes y yo les comento algo con total, total sinceridad, uno al comienzo siempre trata de y tiene la idea de mejorar siempre, proponer, hacer algo diferente desde lo que pueda, desde lo que pueda. Cuando yo salí, yo he estudiado en el pedagógico de Monterrico, cuando terminé, me dijeron una profesora que era muy buena y recordada, que hasta ahora la tengo presente, Iris Valentín, siempre está atenta y capacítate a todo lo que se te venga y todo lo que puedas, todo lo que tengas ahí a la mano. Y no tenía muchos recursos. Y yo, ¿qué hacía? Me iba a la UGEL del cono norte, me acuerdo que era la 4, en el cono norte, me acuerdo que era lejos. Y habían varios sitios ahí en un pasaje que daban volantes para llevar cursos gratuitos o a veces se pagaba por el certificado y era muy bajo, ¿no? Muy poco. Y yo no tenía un trabajo y me iba, ¿no? Porque ahí aprendía y siempre valoraba a la persona que me brindaba algo y después poco a poco uno sigue aprendiendo y a veces no es cuestión de dinero, es cuestión de ganas también. Ahora con la virtualidad, muchas de las cosas que yo comencé a ver han sido por el propio aprendizaje de comenzar a darme un tiempito, aunque sea de buscar por acá, buscar por allá y estar atenta con el oído bien paradito. Porque yo sé que a veces también las facilidades no se dan, ¿no? Las posibilidades no se dan, pero nunca pierdan esa posibilidad de aunque sea darse una opción de poder aportar, ¿no? A la educación de sus chicos, ¿no? Que basta con que alguno, uno que sea, porque eso también lo aprendí en la institución donde estudié, por una hacemos el gran cambio. Entonces, yo sí amo lo que hago, me encanta enseñar y bueno, estos dos años han sido virtuales. Esperemos que este año sea muchísimo mejor para todos nosotros, para todos en verdad, les deseo lo mejor. Y gracias también a Carlos, que es el que le da vida a la cámara, ¿no? Un gran amigo que ya conozco años, que siempre estamos ahí apostando y apoyándonos. Nos gusta hacer la diferencia. Nosotros ya somos mayores, ¿no? Pero no queremos quedarnos ahí. Queremos siempre estar ahí dando para más. Y eso es lo que queremos hacer con ustedes, ¿no? Y queremos hacer una comunidad. En mi caso, sí me gustaría conservar el vínculo con ustedes. ¿Por qué? Les voy a comentar. Este, con un grupo de, de este, docentes, estamos postulando a una conferencia internacional donde brindamos algunas nociones que se brindan, experiencias que se brindan en nuestro país. Y una de las, este, mesas está conformada también, yo estoy postulando con esta experiencia que ustedes han hecho de realidad aumentada, ¿no? Enseñada a docentes. Entonces, ahí, más adelante ya esto se postula hasta fin de enero y dan los resultados en quincena de febrero y el evento es en mayo. Entonces, ahí se van a presentar diferentes, diferentes posibilidades, ¿no? Si logramos obtener el cupo, vamos a tener esas nociones y ya más adelante, de seguro, ya para el mitad de año, fin de año o el próximo año, lo que yo pueda aprender en esa experiencia virtual que será cerrada, ¿no? pueda yo compartirlos con ustedes ya el próximo año, ¿no? Y que me sigan ahí acompañando. E igual, no perder el contacto, por favor, les pido eso, encarecidamente, los, eh, me gustaría a mitad de año convocar, ¿no? Convocarnos y ver qué hemos hecho. O quizás más adelante, depende de cómo lo plantean ustedes, ¿no? ¿Qué hemos hecho en realidad aumentada? Y poder hacer un en vivo con la Cámara, ¿no? De Nacional de Perú y poder mostrar lo que en Perú se está haciendo en realidad aumentada. Quizás con nuestros recursos escasos, pero estamos aportando, estamos brindando algo. Y ahí yo les haría la invitación a todos ustedes y espero contar también con su apoyo para que podamos tener esas experiencias y otros colegas puedan animarse a llevar estas experiencias también en la práctica, ¿no? Eso es lo que me queda en verdad, este, decirle a la Cámara, gracias. Gracias por siempre apostar por esos espacios. La Cámara está llevando en el mes de enero, ha llevado en el mes de enero varios cursos gratuitos. Y eso implica una inversión. Detrás de la Cámara hay muchas personas que apoyan porque quieren que más docentes tengan posibilidades. Como hay cursos gratuitos, también hay otros cursos que sí son con matrícula e inscripción. Pero este esfuerzo que ha hecho en enero ha sido gracias a todas las actividades que el año pasado se fueron realizando. Entonces, sí le pido que difunda nuestra página para así más personas puedan conocer más los logros que vamos teniendo nosotros, ¿ya? En verdad. Y gracias, gracias a ustedes por darse su tiempo en enero, ¿no? Ahorita que podrían estar quizás haciendo otras cosas, están acá con nosotros acompañándonos. Y pedirles no se olviden colgar ahí la información. Conmigo se pueden comunicar a través del del Facebook, por el inbox, me mandan un mensajito, me mandan una solicitud los que no me siguen y así nos comunicamos, ¿correcto? Para poder estar en contacto, para poder seguir ahí visualizando nuestros avances y también viendo sus aportes que tienen. Los que están en Lima, yo a veces realizo algunos eventos de y voy a seguir haciéndolo en Lima para compartir mi parte de mi biblioteca con lo que es la Feria Itinerante y con la Municipalidad de Lima. Ya me gustaría verlos algunos de ustedes y compartir un poco más esa experiencia, ¿no? Con los que están en Lima. Solamente para terminar, compartir con ustedes, hoy día tengo un evento, ¿no? Este, en la competencia, pero solamente es un momento. En la red educativa cultural José Antonio Encinas, voy a dictar una charla de una hora sobre la didáctica para abordar la literatura en el aula. ¿Sabían que actualmente el abordaje de la literatura, el enfoque del abordaje de la didáctica ha cambiado? Hay nuevas corrientes que nos dicen cómo abordar la literatura, que nos dan herramientas, nos dan propuestas. No la histórica, no la convencional memorística, sino que ahora se está hablando de otra vertiente. Y esos estudios los he estado realizando, ¿no? A través de bibliografía actual y quiero aportar el día de hoy a través de esta página. Se lo voy a dejar por el chat. La red educativa cultural José Antonio Encinas, de 5 a 6 de la tarde, voy a dar esta charla sobre la didáctica para abordar la literatura en el aula. Es un tema muy extenso, muy extenso, pero que por lo menos espero que los que puedan les den algunas luces para poder abordarlo. ¿Cuál es esta página? Acá se la dejo para que le echen un ojito el día de hoy a las 5 de la tarde, ya, para que puedan acompañarme en esa charla, por favor, si les pediría, ¿no? Las que pueden. En verdad que sí, este, este tema es muy, muy interesante y hay que conocerlo a cabalidad en cómo ahora la literatura se puede abordar. Pero eso es solamente un punto, un punto básico, lo que voy a abordar en Encinas hoy día, en la tarde, a comparación de lo que vamos a realizar. Y como ya por ahí lo había dicho, ¿no? Una de las colegas que ya se inscribió, muchísimas gracias, ¿no, Irma? Bueno, el curso que ya dentro de poco iniciará, que sí ha cambiado una fecha no más, pero es el 8, 10, 17, 18, 22 y 24, Didáctica y Estrategias para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas y Literarias. Este curso sí se va a realizar con la Cámara Nacional de Educación del Perú en estas fechas que acabo de dictar, el 8, el 10, 17, 18, 22 y 24. De 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche tiene un costo de 210 soles. Nos van a recibir el material que se vaya a brindar sobre el planteamiento con estrategias para abordar tanto la comprensión lectora de textos multimodales, que son los que conjugan las diferentes formas de brindar información actualmente. Luego, también estrategias para trabajar la escritura creativa literaria y la formal, ¿no? Y también con mayor fuerza trabajar en una mayor cantidad de fechas la didáctica de la literatura. Y para ello tendremos tres invitados que ya con fecha confirmada tengo, del Lali Arce, especialista en literatura juvenil, y también Booktuber, el 10 de febrero estará acompañándonos en un encuentro para darnos un diagnóstico del adolescente literario peruano juvenil que actualmente ella conoce. Luego, también el 17 de febrero tendremos a Semil Yerena, especialista en mangas, que conoce toda la movida del manga peruano, bueno, que se lee en Perú, porque sabemos que principalmente son obras japonesas, que se lee en Perú, porque cómo está el movimiento otaku en el Perú, ¿no? Qué tanto y qué características esa literatura tiene, y que es leída también por muchos de nuestros lectores juveniles, ¿ah? Y que esos textos, si no lo saben, se pueden encontrar en diferentes formatos virtuales, ¿no? En línea, pero también en físico. Y Morocho, ¿no? Morocho, pero ahorita su nombre completo lo tengo en su texto, que es el Watchman, Luis Morocho, que él creó un cómic, él dio vida al personaje y a otros personajes también que han sido difundidos de manera internacional, para que nos hable del cómic en la, como vertiente de la literatura actual en nuestro país. Normalmente cuando se habla de la, de estos temas, ¿no? Se hace con una posibilidad de literatura clásica, ¿no? Pero no, ahora quiero abordar los cómics, los mangas con especialistas que nos van a acompañar como invitados en estas fechas. Aparte de los planteamientos de ejercicios, estrategias que se puedan dar para abordar la literatura en Europa. Las aulas, ¿no? Especialmente para nivel de primaria y secundaria, ¿no? Nivel de primaria, a partir de primaria, tercero de primaria hasta quinto de secundaria, ¿no? La invitación es para inscribirse en el curso Didáctica y Estrategias para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas y Literarias, con bibliografía actualizada sobre los enfoques de didáctica contemporánea que se están utilizando en otras, en otros países. Y que de esto, estoy totalmente segura, más adelante se van a utilizar como fortaleza en los planes lectores. El año pasado salió una, una propuesta, pero faltó darle mayor fuerza con el planteamiento de estrategias. Estoy segura de que van a seguir fortaleciéndose con ese nuevo planteamiento de la didáctica que se ve en la literatura actualmente, ¿no? Bien, y ahora, la cámara quiere también brindarles la posibilidad, la opción a los que han llevado este curso de realidad aumentada, de que puedan tener un certificado, ¿correcto? Para ello, en la información que se les mandó en el correo, le indicaban el costo del certificado y el proceso de cómo tenían que realizar todo ese, el envío del voucher para que puedan comenzar a realizar el certificado. Bueno, siempre recordando que los datos tienen que ser completos, ¿correcto? Los datos tienen que ser completos, por favor, detallados, como está en su DNI. Y si le decían que mande la copia del DNI, mándelo para que luego no haya problema y no haya error en el tipeo de su nombre, ¿ok? Con respecto a la pregunta, ¿hasta cuándo se puede pagar? ¿No? Ahí sí me gustaría que Carlos pueda decirlo, ya que él es el que se encarga de ver directamente este punto, ¿no? ¿Hasta qué fecha estaríamos ya dando posibilidad para que puedan ustedes obtener ese certificado que les va a ser muy útil? A ver, Carlos. Muy bien. Gracias, profesora Lee. En principio, agradecer a todos los colegas que han puesto su granito de arena en cuanto a tiempo y han recibido todos los aprendizajes de su parte. Y también siempre es bueno aclarar de que una profesora dijo, no es que había sido seleccionada, sino que quisimos nosotros, ante la demanda del curso, que se inscribieron como 300 profesores, entonces nosotros no queríamos jugar con las expectativas y por eso hicimos una selección, no por situaciones, sino aleatorio, por provincia, etcétera, etcétera. Pero sí quizá va la reflexión de la cual muchos que fueron seleccionados no ejercieron el compromiso y prácticamente le quitaron la opción a muchos colegas que sí estaban dispuestos a ello. Es por eso que a partir de este momento todos los cursos gratuitos nosotros estamos lanzándolo y no hay selección, sino los interesados ingresan porque a cada uno se le va a mandar su correo el link correspondiente. Sobre lo que es el curso de la profesora Lee, que les recomiendo y ustedes han visto el nivel de calidad profesional, puede ser hasta el mismo día en la mañana. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el enlace se manda ese mismo día de inicio. También van a tener las clases grabadas del curso de la profesora Lee y se les va a enviar una vez terminado cada sesión a su correo junto a los materiales. Por ese lado no hay ninguna situación ya de que ustedes están invirtiendo su economía para este aprendizaje. Y también les invito a que puedan revisar la página de la cámara porque ahí hay un curso de evaluación que va a ser general dirigido por el director del Centro de Investigación de San Marcos, el doctor Kenneth Delgado, profesor de maestría, profesor de pregrado, de doctorado, y él, que también fue mi profesor, él ha accedido a dictar este curso durante seis fechas también, ¿no? Y es gratuito y hay que aprovecharlo y creo que va a ser algo que va a complementar todos los cursos. También tenemos para el área de matemática también cursos gratuitos y esperamos incorporar para el área de ciencias sociales también un curso gratuito. También la otra semana, al igual que Eli, inicia también otro curso gratuito que es de StoryLink, de podcast, y les puede servir mucho para su formación profesional. Entonces, para concluir mi participación, la certificación de este seminario de cuatro fechas, ustedes terminando ya pueden cancelar e inscribirse para que lo registren porque nuestros certificados son registrados. No es que se le da así nomás como pan caliente, ¿no? Si no, se registran con el número, con sus datos, y cualquier situación, pues nosotros validamos que ustedes han accedido de forma legal. Y con eso también aclarar, hay correo que nos dicen, el certificado es válido para nombramiento, nos dicen acá las chicas, ¿no? El certificado, no, todo certificado que manda la cámara es legal y es válido. Por lo tanto, ustedes pueden presentar ese certificado porque ustedes mismos lo han vivido, han llevado cuatro sesiones de clases, han llevado todo su registro de asistencia, y por lo tanto, todo certificado que emite la cámara es totalmente válido. Yo agradezco a la profesora Lee, ¿no? Le voy a dejar a ella para sus palabras finales, y una vez más también reconocer y hacer mención que ella también es parte de la Cámara Nacional de Educación, ella también ha generado un impulso para que esta institución pueda ser una alternativa leal y de compromiso para el fortalecimiento de las capacidades y competencias de todos los docentes para que su práctica pedagógica sea, pues, lo más correcto y lo más beneficioso para los chicos. Pueden seguir en nuestras redes, también en el canal de YouTube, ya están habilitados todos los videos académicos que hemos dado durante el 2019 hasta el 2021, y poco a poco iremos soltando también algunos videos que algunos colegas han invertido, y se irá poniendo de acceso gratuito y libre. Profesora Lee, gracias, a nombre de la cámara, y le dejo su palabra final. Gracias, Carlos. Carlos, hay algunas consultitas por acá, te voy comentando lo que están diciendo para poder ya terminar ese punto de la certificación de este curso de realidad aumentada. Sí. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo dice que pueden pagar? Esa es una pregunta. Ah, no, o sea, a partir de ahora, como están registrados, ustedes lógicamente pueden acceder lo más pronto posible, ¿no? Pero si no, igual a través de un correo. ¿Cuánto tiempo, plazo más o menos, para que ellos puedan calcular? Ah, ya, yo pienso que hasta el lunes, máximo, para que no, hasta el lunes, ¿no? Entonces, hasta el lunes, hasta el lunes, los que quieren, por favor, el certificado, cancelen para poder, este, obtenerlo. ¿Cuánto tiempo se demora en entregar? 15 días era, me parece, máximo, ¿no? Sí, es el 15 días máximo, pero acá las chicas trabajan rápido, lo están haciendo 48 horas, 72 horas, así que no se preocupen. Ah, ok. El tiempo máximo, el tiempo máximo, profesores, será de 15 días, pero si ustedes entregan todo correctamente, entonces ya el equipo puede comenzar a avanzar y enviar los certificados. Verifiquen bien que sus nombres se dan enviados correctamente y cuando lo reciban ustedes, también esté así. Y si hubiera algún problema, el toque avisa para poder ya tener alguna corrección. Sí indica acá el depósito. Gracias, Irma, ¿no? Confirmemos, por favor, que este sea el dato, ¿no? Del costo de 25 soles, ¿no? Y también las cuentas, ¿correcto? La entrega virtual, por correo. Por correo, ¿correcto? Sí, sí. Y acá está, creo, Carlos, ha colgado los requisitos, no sé. No, es una... También lo tienen ustedes, ¿no? Lo tienen en sus correos, les han mandado a todos. Sí, sí. Si a todos les han mandado en el correo los requisitos específicos, ténganlo en cuenta y ya saben. Hasta el lunes. Una sugerencia. Sí. Me dice, disculpe que le corte. Está un noble de su parte. Mire, yo quisiera, por ejemplo, yo en la segunda fecha de este compromiso, yo ya hice, les mandé el voucher, igual la copia de mi DNI. Me gustaría que a través del correo nos manden una respuesta, por lo menos de certificación, de seguridad, ¿no? O sea, por seguridad, yo digo, tal vez mandé y no me registraron. Y me nacen dudas. Ahora, igual, hoy voy a hacer, voy a confirmar la asistencia del curso que viene, que viene del 8, pero me gustaría que también, igual, le respondan, me den la respuesta de que sí, deposité, de que sí recibieron el informe a través del formulario, porque yo mando el voucher y mando la copia del DNI. No sé si es una propuesta sana. Gracias. Lo vamos a asumir, profesora, no se preocupe, sino que como es todo por la red y todo se conecta, pero no hay ningún problema. Le van a responder, entonces. Ok, gracias. Muy bien. Sí, no se preocupe, no hay inconveniente. En este caso, también nosotros avalamos el propio trabajo de la Cámara. Sabemos que a la par se han estado llevando varios cursos, también así como este, y también hay varios documentos, documentos, constancias, certificados que se están emitiendo. También hay, si por A o B hay un poquito de tiempo que no se responde, este, igual, ¿no? Avalamos el trabajo y lo inscribe a la Cámara solicitándolo para poder ahí, este, pedirlo nuevamente. Pero no, pero ya como lo ha escuchado Carlos, Carlos lo va a agilizar, ¿no? Bueno, solamente recalcarles el agradecimiento por la confianza que han tenido en estar en estos días acompañándonos con todas estas experiencias que hemos tenido. También, como hemos visto, hay muchos profesores jóvenes y a ellos les dejo el mensaje de que a los profesores que nos han acompañado, que son quizás un poco avanzados en más experiencia, fíjense cómo se han siempre tratado de fortalecer y han estado de no tirar la toalla. Pues ustedes también hagan lo mismo y el compromiso es brindarle a aquellos que quizás a veces quieren tirar la toalla los ánimos para que continúen. Porque en un momento también nosotros algo no vamos a saber y necesitaremos alguien que nos ayude a aprender. Así que entre ustedes también fortalecer eso, ¿no? Algunos sí los he visto, no los he enseñado directamente, también sé que son de la institución donde yo estudié, que es el pedagógico, pero igual, aprendamos siempre algo, ¿no? De todos estos encuentros que vamos teniendo. A ser cada vez mejores profesores. Muchas gracias a todos y bueno, les recalco la invitación para ver el día de hoy en la red de encinas la ponencia de didáctica, abordar la literatura en el aula y bueno, y esperar también que se puedan inscribir en el curso de didáctica de la literatura y también el abordaje de las estrategias de la comprensión y escritura en el área de comunicación. ¿Ok? Mayor información en la Cámara Nacional de Educación del Perú y me pueden seguir por las redes, especialmente por el Facebook. ¿Ok? Gracias, cuídense bastante. Gracias a todos. Cuídense, profesores, hasta un momento. Gracias maestra, nos vemos en la próxima en el curso siguiente. Nos vemos en el curso siguiente, todavía no nos vemos.